Señoras y señores, buenas tardes, ¿cómo están? Tres y media en punto. ¿Cómo están todos ustedes en este miércoles 30 de marzo, penúltimo día de este mes? Aquí estamos listos y dispuestos y usted ya puede comenzar a escribirnos al hashtag que utilizamos todos los días. Siempre es el mismo, hola Chile en la red. Comente, opine, escríbanos, rétenos, alábenos, lo que usted quiera para eso estamos. Oye, de este mes que ha sido eterno. Oye, vamos a la quinta semana de marzo. Estamos a 76 de marzo. Se pasó, 30 de marzo se acaba, al fin. Estamos viviendo los últimos días de este mes de marzo. 30, como decía la Juli, ya mañana se acaba. Este mes que para muchos es eterno y una tortura, Juli. Así es, tenemos grandes invitados, un tremendo panel de lujo, nuestro abogado Claudio Rojas. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes, Juli. Me gusta cómo estáis, con el ánimo que tenís hoy día. Tengo mucho ánimo porque hoy día tú tienes mucho trabajo. Arréglese la mascarilla, mi perro querido. Faltó venir de naranja para... Exacto. Está nuestro ciudadano, Alejandro Guille. ¿Cómo estás, ciudadano? Muy bien. Yo todavía herido, pero ya empezando a buscar nuevas estrellas para levantar nuevamente a la selección. Muy bien. En todos casos, mi gratitud eterna a esta generación dorada, que terminó porque se pusieron viejos y hay que respetar a los viejos. El ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida. Gratitud siempre ante la vida. Me gusta Ciudadano Guille. Exacto. Hay que agradecerlo porque fue inédito todo lo que vivimos. Es verdad. Y también nos acompaña el emergenciólogo CE, Yuk Ramón Kong. ¿Cómo está, doctor? Gusto verlo aquí en el estudio. Un abrazo. Bien, encantado. Gusto en saludarlo. Estás compartiendo hoy día con la gente de su casa. Un día, como decía el ciudadano hoy, difícil. Después de lo que pasamos ayer, que me gustó lo del aplauso final. Yo recuerdo eso. Me emocioné en la casa solo. Para los que somos futboleros, que seguimos las elecciones, es importante también reconocer lo que nos han dado. Y hoy día ya buscar las alternativas para lo que se vendrá después. Con esa alegría es que no dar fútbol. Tal cual. Muy bien. Me encantó. Sí, ese es el espíritu. Hay que remar para hacer el futuro. Mirar el pasado, no con esa eterna nostalgia, sino con lo lindo que nos dejaron. Y de aquí para adelante darle con Tuti. Tenemos polémica de mascarilla, Juli. Tenemos polémica de la mascarilla y nosotros todos con una mascarilla. Pero sí, es que somos muchos hoy día en el estudio. Somos un tremendo panel. Y vamos a estar analizando lo que sucedió en Chile, Chico, a partir de una ordenanza municipal creada por el alcalde Luperciano Muñoz. Que dice que finalmente en los espacios públicos, en su comuna, ya no va a ser obligatorio el uso de la mascarilla. Asegura que la gente ya está cabreada de andar con mascarilla. Ya que en Chile, Chico, corre mucho viento. Que la gente hace mucha vida al aire libre. Que no es lo mismo esta medida en Chile, Chico, que en el resto del país. Y le pide a las autoridades que tomen conciencia en el fondo de la realidad que ellos viven. Aparentemente, desde Santiago, le contestaron que la mascarilla sigue siendo obligatoria en su uso para todo el país. Estamos en contacto con el alcalde de Chile, Chico, Luperciano Muñoz. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Oye, un placer ahí compartir con el señor Alejandro Guillé. Trabajé en su comando cuando fue candidato presidencial. Una gran persona, un gran político. Y bueno, una lástima que no haya sido presidente de Chile. Se lo perdió Chile nada más. ¿Qué tal? ¿Lo tenemos aquí en el equipo? Después de eso no lo puedo criticar por la mascarilla. Se lo echó al bolsillo. No, no. De entrada. Ya me marcó el hueso. Claro, pero mira, se lo perdió Chile, pero o la Chile no se lo farrea. Aquí está con nosotros. Alcalde, me gustaría saber por qué usted decide crear esta ordenanza municipal. ¿Qué pasa en Chile, Chico? Por lo cual usted dice que la gente ya está cabreada con el uso de la mascarilla. Lo que pasa es que venía una ordenanza municipal, como todos los municipios la tienen, que en el fondo va en ayuda, en respaldo a la ley sanitaria, a la política sanitaria que establecen los distintos gobiernos por este tema de la pandemia. Y nosotros decidimos dejarla sin efecto, básicamente por los problemas que ocasiona uno de los elementos fundamentales, por los problemas que ocasiona el tema de sacar los partes a través de carabineros para poder sacar partes. Hay gente que tiene veinte, treinta partes. Treinta partes. Imagínate una cantidad importante. Hay gente que tiene hasta treinta partes. Por el no uso de mascarilla. Llegamos a un municipio a tratar de negociar esto. Alcalde, estamos con problemas con la señal con internet, la vamos a estar arreglando, pero el alcalde nos contaba que se toma esta idea de la ordenanza municipal a partir de que hay muchos ciudadanos de Chile, Chico, muchos vecinos, que efectivamente tienen hasta veinte, treinta partes por el no uso de mascarilla, por cincuenta mil pesos, son cifras que hoy día ellos no pueden cancelar. Y lo que él pide en lo medular, Juli, Panel, País, es que las medidas se tomen con una mirada desde los territorios, ¿cierto? Que cada lugar pueda de alguna manera decir dentro de esta discusión si cree que corresponde o no una medida como la mascarilla. Chile, Chico, en el sur del país, un lugar en el que corre mucho viento, la gente, como explicaba la Juli, tiene muchísima actividad al aire libre y la gente, además, plantea al alcalde, está cabreada. El alcalde emplaza a los asesores del gobierno central, dice, bueno, que trabajen, si tienen un grupo de asesores que no ganan poco, que se preocupen siquiera de estudiar las particularidades de las regiones. Denos la oportunidad de discutir temas regionales. Hay temas que están absolutamente centralizados. Y voy el tiro con el doctor, mientras restablecemos contacto con el alcalde Luberciano Muñoz. Doctor, ¿qué le parece que un alcalde de una comuna más bien pequeña, rural, plantee la necesidad de decir, aquí no necesitamos la mascarilla? ¿Bien, mal, corresponde o no corresponde? Es importante analizar esto de distintas aristas. Primero que todo, en este caso, la ordenanza es a no fiscalizar el uso de mascarilla. No está por sobre la ordenanza que viene directa del MinSAL de que el uso es a nivel nacional en todo lugar público, uno debe usarla. Si no, puede ser fiscalizado y multado. Él lo que está diciendo es que no va a destinar recursos de la municipalidad en seguir fiscalizando, porque hoy día los vecinos están, como él decía, con muchas partes en otras cosas. Y finalmente, ¿por qué no quiere destinar los recursos de la municipalidad cuando es la CEREMI quien debe fiscalizar? O sea, eso es lo que él está haciendo, es colaborar con la CEREMI, en el fondo. Y ahora deja de colaborar. Ese es el resumen que el titular, lógicamente, dice como que él dejara sin efecto la ordenanza, cosa que no es así porque el MinSAL está por sobre. Dicho esto, es importante recalcar que quienes hoy día están en el MinSAL, por ejemplo, Cristóbal Cuadrado, con quien yo trabajé, con Iskia, con Janet Vega el año pasado, en el equipo COVID del Colegio Médico, nosotros pensábamos y mirábamos efectivamente esto del punto de vista regionalista, de entender las realidades distintas de tener una escuela con las ventanas abiertas en el sur no es lo mismo que tener una escuela con las ventanas abiertas en Arica. Exacto. Y que hoy día, lógicamente, estamos recién partiendo, llevamos un par de semanas de este gobierno. No es posible todavía plantear algo localizado, pero me parece que esta iniciativa tiene que despertar rápidamente el hecho de que los seremis locales tienen que levantar hacia el central cuáles son las realidades de sus comunas y efectivamente en Chile Chico o las zonas más australes que corre muchísimo viento, puede que ya ni siquiera se justifique están en los espacios abiertos con mascarilla, en términos de prevenir el COVID. Y pudiese utilizarse incluso como ejemplo, si hoy día se hicieran PCR y digan hoy día cuántas tasas de positividad tenemos, cuántos casos tenemos, cuántos hospitalizados tenemos. Bueno, veamos en dos o tres semanas más, aplicando esta medida y aprovechamos de que aquí está baja, hay baja positividad y cuántas cosas, y podemos ir viendo que en esa zona se puede. Y así vamos levantando, haciendo estas burbujas que se hablaron en algún minuto, burbujas sanitarias o burbujas verdes, que dentro están prácticamente libres de COVID y pueden hacer una vía más normal. Todas esas son alternativas que este gobierno yo sé que maneja y que espero la empiece a implementar. Doctor, según tenemos entendido en este momento, hay 26 casos activos en la comuna de Chile Chico. O sea, no es que esté como una libre COVID. Hay 26 casos que también son pocos. Sí. En ese sentido, porque claro, usted dice el titular es, el alcalde dice no más mascarillas, pero uno como ciudadano, y probablemente le haya pasado a muchos vecinos de Chile Chico, se quedan con el titular, que no van a ser fiscalizados. Exacto. Pero aparentemente si la Ceremi destina más recursos para fiscalizar, igual van a poder ser parteados, ¿no? Lógico, pero ahí es donde uno puede cambiar la estrategia y empezar a ver otros países que ya han quitado las mascarillas de manera efectiva, porque hay otros que se les dispararon los casos. También hay que ser súper cauto en esto, que una vez que uno retira la mascarilla, volver a ponérsela a toda la población cuesta mucho. Es súper difícil. Pero en este caso, que yo tengo, digamos así, una burbuja con casos reconocidos, con una trazabilidad buena, eso es importante, porque habíamos perdido la trazabilidad durante esta oleada que recién pasamos. Se había perdido de vista cuando teníamos 30.000 casos, entonces era imposible. Claro. Hoy se puede, y tú a esos pacientes, a esos casos índice y a sus contactos estrechos, que hoy día se cambió la denominación, pero en el fondo, en esas casas, en esos trabajos, tú a ellos los aíslas, a ellos les pones una KN95 para que salgan de sus lugares, a los compañeros de trabajo que salieron en este caso, ponte tú, se fue uno para la casa, el resto sigue trabajando con KN, pero no tendrías que obligar a toda la población a cubrirse cuando son tan poquitos los casos que sí son los activos. Con estas cifras que entrega el Departamento de Estadísticas e Información de Salud de la región de Aysén, a la cual pertenece Chile Chico, ¿corresponde o podrían eventualmente quitarse la mascarilla? Tienen una cobertura de vacunación de un 98,8%, alto. Sin embargo, registran la mayor tasa de incidencia de casos activos por cada 100.000 del país, 219,4. Es una tasa súper alta. Con esas dos variantes, ¿podrían quitarse la mascarilla o mejor no? Supongamos de que se contagian todos. Esta semana se contagia todo Chile Chico. En un mes más van a estar todos inmunizados de manera natural, más las vacunas que son casi el 100%. O sea, toda esa comuna va a poder vivir tres meses más cubiertos sin que ingrese un nuevo caso COVID porque están todos inmunizados. Y esa es la lógica que podría aplicarse hoy. Por lo tanto, tú me dices, ¿es posible quitar la mascarilla en espacios abiertos o estamos sectorizando? Claro que es posible, pero de manera ordenada y con todas las seguridades pertinentes, cosa de que si no funciona podamos cerrarnos rápidamente. Y volver a colocarnos las mascarillas. Me parece importante, Alejandro, que la autoridad de salud local, los Ceremi, levanten rápido la información hacia la institución central. Porque si no, cada alcalde de las... ¿Cuántas comunas tenemos en nuestro país? Casi 300 comunas. Más de 360. ¿Tresenta? 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 ¿Tresenta y cuarenta y tantas? Podría empezar a tomar esta decisión y decir, yo no voy a fiscalizar, yo no voy a enviar recursos para fiscalizar. Entonces la gente al final, en la información confusa, se nos puede desordenar el tema sabiendo cómo somos los tiranos y demás. No, a veces el alcalde de la comuna al lado no fiscaliza, yo tampoco voy a andar con mascarillas. Y ahí aflojamos todo y eso es lo que finalmente nos puede hacer retroceder. Ahora, hay un tema que está debatiéndose en la convención constituyente, que tiene que ver con el tema de las regiones, los territorios, las autonomías regionales, comunales, incluso vecinales, porque aparecen algunas consideraciones al respecto. Chile es un país muy largo, muy distinto en sus climas, en sus características económicas, geográficas, sociales, culturales, étnicas. O sea, es un país más diverso de los que se quiere reconocer. Y en regiones con mucha frecuencia dependemos mucho de la autoridad del Ministerio de Salud en Santiago para tomar decisiones. Claro. Y llegan o tarde, o son inefectivas, o a veces son arbitrarias y a veces son acertadas también. Por ejemplo, en el norte nosotros tuvimos brotes y las autoridades pidieron medidas a Santiago y Santiago no las decretó porque en Santiago no había problema y se guía mucho por lo que pasa en Santiago. Y en otro momento ha sido al revés, allá las cosas se van superando, pero en Santiago está fuerte, entonces no aflojan en ninguna parte del país. Yo creo que una de las características que tienen que tener los servicios públicos en general es la pertinencia regional y local. Y por lo tanto yo espero que en el marco de la reforma constitucional se empodere a los gobiernos regionales y también a los gobiernos locales para que de acuerdo a las realidades y particularidades expliquen medidas que incluso pueden ser medidas preventivas también, pero distintas a las que se aplican en la zona central. Ahora le cierro el ejemplo, cuando vi, y nos causó mucha risa porque estaba con el senador Bianchi, cuando el ministerio dijo que se podía abrir los locales, pero tenía que ser espacio abierto. Anda a almorzar, es pleno invierno en Magallanes, en Plinta Arena, con el viento de 120 kilómetros por hora porque la tasa de té se te vuela al otro lado del canal. O sea, miran las cosas muy de Santiago, yo creo que eso es algo que hizo Cris y en la parte preventiva es más grave porque llegan tarde. Yo creo que las medidas preventivas las tenemos que aplicar y haber hecho más caso a la salud primaria y sobre todo a los gobiernos locales. Recuerden que los alcaldes y la salud primaria fueron los verdaderos héroes en toda esta lucha para enfrentar el COVID y nunca los tomaron en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y hablando de alcalde, ahora sí que sí estamos en contacto con el alcalde de Chile, Chico Luperciano Muñoz. Ahora sí, alcalde, lo escuchábamos, usted nos decía, toma esta ordenanza primero a partir de la cantidad de vecinos que tenían hasta 30 multas por el no uso de la mascarilla. ¿Y por qué otras opciones o situaciones usted decide esta ordenanza municipal? Bueno, primero la disculpa y eso que tenemos banda ancha acá. No, tranquilo. Bueno, en segundo lugar es porque nosotros tenemos condiciones particulares, entonces este es un reclamo de auxilio a que nos den la autonomía, a que el centralismo deje de maltratarnos, deje de violar nuestros derechos básicos, porque al final en eso se transforman estas políticas centralizadas. Y siempre decimos, yo en Santiago tenemos que abrir el paraguas en Chile, Chico. No, pues denos la oportunidad que nosotros también tengamos y expongamos nuestras particularidades. Las políticas públicas tienen que hacerse con las regiones, con las provincias y con los municipios, particularmente eso. Y aclarar un caso, Chico y Chico no tiene 26 casos activos, tiene 6. ¿6? ¿6? Ya, o sea, hay que actualizar la información. Solo 6 casos activos, perfecto. Y están identificados... Y hubo un momento que no teníamos nada. Lo que pasa es que en el visor territorial salen 26. O sea, no en la página del gobierno. Sí, son 6. Recién la acabamos de rectificar porque me causó impresión la información que nos dieron recién ahí. Entonces hay un llamado a la página del gobierno que actualice los datos y la información. Mire, se la vamos a mostrar para que usted vea que no estamos inventando las cifras, sino que la página, el visor territorial, es el que aparece con eso. ¿Y son 4.800 habitantes aproximadamente? Sí, 4.800 en Chile, Chico. Lo que pasa es que nosotros tenemos 4 poblados más que tienen 700 habitantes, 500 habitantes. Nosotros no tenemos, por ejemplo, un sistema de transporte público masivo. Tenemos 5 taxis acá, pero todos andamos así en bicicleta o en vehículo. Entonces las políticas tienen que ir adaptándose a las localidades. En el fondo colocamos con ejemplo un pueblito chico de, no sé, de Antofagasta al sur, no sé, bien al norte, de 300 habitantes. Nunca fue la autoridad sanitaria y lo tienen 2 años con mascarilla y tienen 0 casos. Entonces ahí hay que ir adaptándolas, hay que trabajar. Por eso decimos y hacemos el llamado que desde el gobierno los asesores trabajen porque al final lo único que hacen es replicar un modelo para todo. Es que ahí estaríamos en un problema y ahí le estamos mostrando a usted, alcalde, el visor territorial que va activando todos los casos día a día. Ahí sale casos activos en Chile Chico, 26 casos recuperados total país, casos confirmados en Chile Chico, 1170 números fallecidos a total país. Habla de la positividad de la hospitalización, pero de los totales países. Entonces, claro, si usted nos dice que actualmente en su comuna solo tiene 6 casos activos y en la página, en el visor territorial del gobierno hablan de 26, efectivamente hay un problema y se entiende su llamado. Mira, ahí nos está mostrando el alcalde en vivo o en directo. ¿Esa es la cifra? 6. 6. Oiga, alcalde, yo quiero aportar otro dato que me parece que es súper importante a la hora de analizar la realidad de Chile Chico. Tiene 0,84 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea... Es un dato importante, ¿eh? Es un dato importante. O sea, un habitante por un kilómetro cuadrado. Es decir, imagínate... La densidad demográfica... Estoy con usted, alcalde. No, sorry, me enverdenaré en el Ministerio de Salud. Pero si yo estoy aquí parado y a un kilómetro está el próximo habitante de Chile Chico, ¿por qué me da la obligación de usar mascarilla? Es que además me parece que la diferencia entre la cantidad de casos que el alcalde nos acaba de mostrar en el documento, que son seis, y lo que reporta el gobierno, que son 26, claro, volvemos a hablar de lo mismo que hemos estado conversando desde el inicio. ¿El centralismo, doctor? Por supuesto. De hecho, yo viví de cerca el caso de Rapanui. Yo con el alcalde Edmunds trabajé desde el comienzo de la pandemia ayudándolo junto con su médico asesor y la isla a enfrentar los primeros casos cuando allá ni siquiera habían PCR o demoraban mucho. La isla alcanzó a tener alrededor de cinco casos y se cerró y estuvo cerrada ya prácticamente un año y medio a cualquier tipo de visita de turistas, pero en la isla se usaba mascarilla igual. O sea, no había cómo entrar un caso COVID nuevo y aún así ahí tenemos algo casi que tan extremo como Chile Chico. Claro. Entonces, es lógico que cuando se pierde de vista de que las regiones y las localidades que están más alejadas, incluso, tienen capacidades autónomas de poder controlar, de poder dirigir esto. Obviamente, guiado por el Ministerio de Salud, no se trata de que cada uno salte con color propio. Pero aquí, y aprovecho de preguntarle al alcalde, él tiene un muy buen registro por lo que veo. Bueno, alcalde, ¿cómo? Buenas, buenas tardes, primero que todo, doctor Ramón. Buenas tardes. ¿Cómo usted espera o va a evaluar el impacto de bajar, digamos, la fiscalización de mascarilla viendo los casos activos? Usted, me imagino, tiene que derivarse un hospital de base para hospitalizarse. ¿Cómo lo están viendo para enseñarle al resto de Chile? ¿Cómo lo hace una localidad pequeña como la suya? Bueno, nosotros básicamente tenemos un hospital público acá, que es un hospital muy pequeño. Y ahora lo están remodelando, después de veinticinco años de prometer un hospital nuevo, ahora se está construyendo. Con un poquito de retraso, pero bueno. Nosotros vamos, nuestro hospital base es Coyhaique. Nosotros aquí tenemos que pasar dos horas y media en Barcaza, que dice, tenemos todas las Barcazas malas, estamos cero conectividad. Entonces, es un tema extremadamente grave. Por eso, a mí me parece simpático esto, porque estoy en los medios nacionales por el tema de la mascarilla, pero aquí tenemos todos los caminos hechos pedazos. Tenemos todas las Barcazas malas, tenemos cero conectividad. Para pasar a Argentina nos piden un PCR, que también es una ridiculez, porque Argentina no pide PCR, nosotros para ir a los antiguos. Y imagínate, por Argentina demoramos cuatro horas, por la carretera de Uchaz demoramos ocho horas. Y los caminos están hechos pedazos. Entonces, la verdad que la teclita de la mascarilla, por ahí, es más importante. Claro, es evidentemente importante igual, pero tenemos tantos problemas estructurales como región, y al final no lo podemos exponer, porque no tenemos cobertura mediática. Así que aprovecho también para pasar... Pero pase alguien, alcalde, pase la cuenta al tiro ya. Las Barcazas están todas malas. Exactamente. Y decirle al presidente Boris que vamos a pedir una audiencia la otra semana con él, le vamos a presentar nuestro proyecto de conectividad, que lo tenemos hace diez años. Nosotros necesitamos conectividad rápida, con frecuencia. ¿Por qué Santiago añora los buses amarillos? Porque lo tenía cada treinta segundos, lo articulado llegaba cada media hora. Nosotros lo mismo, tenemos estas Barcazas de fierro, que son moles de fierro con motores Ferrari, y que se revientan, tres Barcazas, todas malas. Y ahora nuestro proyecto de conectividad son catamaranes rápidos, modernos, que están en Noruega. Nos quieren meter otra Barcaza más, diez millones de dólares. Nosotros lo único que le vamos a decir a Boris, denos esa plata, esos diez millones, y nos traemos dos catamaranes en Noruega. Entonces, ese es un poco el tema. Y abrimos el Lago General Carrera para que circulemos, para que estemos en contacto de desarrollo turístico. Imagínate, hace cuarenta años habían diecisiete barcos en el Lago General Carrera. Hoy día tenemos tres Barcazas de fierro. Entonces, creo que algo está pasando. Las políticas públicas, y eso tiene que ver con política pública, porque hoy día esas Barcazas las replican en todo Chile. A donde hay un lago, te meten una Barcaza de fierro. A donde hay un lago, te meten una Barcaza. Entonces, esas son las políticas públicas arcaicas, y de eso reclamamos. Y con este nuevo presidente, pretendemos que el discurso que él tenía de descentralización se haga realidad, no sea un concepto violado, porque día de la clase política viola este concepto cada vez que lo dice, y al final nunca hacen nada. Cuando llegan a la estructura de poder se olvida. Entonces, eso, recordarle al presidente Boris que tiene que hacer... Y además, claro, es un presidente patagónico. De región. Más absurdo. Claro, claro. Ahora, usted, alcalde, decía, efectivamente, que va la próxima semana a pedir una audiencia con el presidente Boris, pero además, a partir de la mascarilla, gracias a estos, ha podido hablar con todos los medios y exponer la realidad de su comuna, efectivamente, que está absolutamente aislada, desconectada, a partir de lo que usted nos cuenta. Pero también le contestaron, a partir de esta ordenanza municipal, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, que trabajó con el doctor Conga acá, dijo que en todo el territorio nacional el uso de mascarilla es obligatorio, efectivamente, y que la autoridad sanitaria, a través de las seremías, es la encargada de hacer cumplir esta normativa, y no es potestad de los municipios el decidir o no si existe el uso o si existía el uso o no de la mascarilla. ¿Cómo toma usted estas declaraciones de, efectivamente, la autoridad sanitaria, el subsecretario de Salud Pública? Bueno, esperaría que el subsecretario me dé ese llamado, porque usan el mismo concepto, el mismo discurso autoritario. ¿Pero cómo no lo han llamado? Pero no me ha llamado absolutamente nadie, nadie. Nadie del Ministerio de Salud. Imagínese, en esta región de Aysén tenemos un solo seremia nombrado, que es el de educación. Tenemos el gobernador regional y tenemos cuatro gobernadores. Bueno, esos son los que ganan más plata, por eso están nombrados. Pero no tenemos ningún, no tenemos seremia de salud aquí nombrado, no tenemos ningún seremia nombrado. No hay seremia de salud, no hay que tener un problema grande. Me hubiese gustado que el subsecretario me hubiese llamado, hicimos conversado, pero claro, usan la misma lógica autoritaria de bajar toda la información por los medios, porque son intocables. Ellos llegan a los grupos de poder, estructuras de poder y cargos de poder. Y claro, mejor manejarte por Twitter o manejarse por los medios, pero no jamás rebajarse, darle una llamada a un alcalde. Yo creo que alcalde, eso es fundamental. Si algo criticábamos y que el doctor París, cuando asume el Ministerio de Salud en un primer momento se lo criticábamos, era, me acuerdo con lo que pasaba con Puerto Montt, con el alcalde de Puerto Montt, que decía, de verdad yo me entero por la prensa de las medidas que están tomando en el Ministerio de Salud, porque a mí del Ministerio de Salud, y en esa época sí había seremia nombrado, seremia de salud, no lo llamaban. Llega una autoridad nueva, usted hace noticia a partir de esto, lo lógico debería ser que desde el Ministerio de Salud de Santiago tomaran contacto con usted para conocer su caso, para saber si efectivamente tienen que seguir ocupando mascarillas, si deben seguir ocupando, por último, para decirle, está en nosotros, el ordenar si se saca o no, y no en usted, pero algún tipo de conexión, de conversación. O sea, me parece que es lo mínimo de las nuevas autoridades. Sobre todo cuando no hay un ser emilibrado. El nuevo trato, nosotros esperamos un nuevo trato de este gobierno, no se ha generado, el nuevo trato sigue exactamente igual, pero nosotros tenemos muy claro cómo funciona esto, o sea, nosotros, nuestra ordenanza no puede ir en contra de la ley, aquí hay una prelación de leyes, la pirámide que es seriana, ahí nuestro colega, yo soy abogado también, lo sabe perfectamente, una ordenanza municipal no puede ser una ley ni un decreto de este tipo, pero en definitiva lo que nosotros queremos es discutir políticas públicas, ese es el fondo, la tecla que apretamos es para eso, es un llanto de auxilio de que por favor en este nuevo gobierno considere las políticas públicas con las regiones, con las provincias, con las comunas, ese en definitiva es un poco el mensaje. Uno ve al alcalde que lamentablemente lo urgente se va comiendo, lo importante en materia de manejo gubernamental, pero en las regiones, sobre todo los sectores más apartados como el suyo, no pueden seguir esperando, no pueden seguir esperando, están viviendo en un abandono bien precario, lo hemos visto en el norte de Chile, en el extremo sur del país también. Queremos revisar las palabras del seremi subrogante de la región de Aysén, ¿qué tiene para decir respecto a esta situación? Escuchemos y compartimos. Primero aclarar que la resolución 994 de septiembre de 2021, que indica el uso obligatorio de mascarilla en todo el territorio nacional, sigue vigente. Por lo tanto, no confundir lo que anunció el decreto municipal, el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio, y quien fiscaliza esto es la autoridad sanitaria. Por lo tanto, todas las personas que viven en Chile chico, no olvidar el uso continuo de mascarilla. Pero no hay quien fiscalice. Ya, ahí estaba la declaración del seremi subrogante, que dice toda la comunidad de Chile chico, no olvidar el uso constante de mascarilla, doctor Cohn. Precisamente, lo que lo habíamos comentado en un comienzo, y como bien dice el alcalde, la ordenanza municipal no está por sobre lo que ha dictaminado en la ordenanza 994 inicial. Pero es importante también que ahora en Chile chico no hay quien fiscalice tampoco. Por lo tanto, el no uso de mascarilla va a ser lógicamente popular, y por ese lado, como bien decía el alcalde, tienen problemas tanto más graves que hoy día la mascarilla es un grito de auxilio. Yo me preocupo como emergenciólogo, porque yo digo, ¿qué pasa en cualquier otra situación de salud en Chile chico? ¿Qué pasa si es que hay un accidentado grave? Si es que hay alguien que se cae, digamos, de un caballo, o que sufre cualquier tipo de accidente, un infarto cerebral, un infarto cardíaco, va a tener que, o una cirugía que quede inminente, va a tener que trasladarse, y hoy día con todas las dificultades que eso significa, ir por Argentina resulta tener que salir con un PCR, entrar con un PCR, o sea, no alcanzáis a hacerlo. No. Y las barcazas hoy día están malas. A mí eso me preocupa infinitamente más como médico, digamos, porque ahí las vías no son salvables, versus tener seis casos activos y estar pensando en las mascarillas. Yo creo que el foco y la alerta tenemos que tomarla con una magnitud como la que estaba explicando el alcalde. Sí, uno entiende las palabras, alcalde, del Ceremi subrogante, pero es un poco lo que veíamos también en la pandemia, cuando intendentes del gobierno de regiones, claro, querían implementar alguna medida, o le decían algo al comercio local, que era contrario a lo que el gobierno planteaba desde el gobierno central. Entonces, después, cuando venían a Santiago, se ponían como en fila y decían, bueno, el presidente dijo tal cosa, hay que hacer lo que el jefe dice. No olviden que la Asociación Chilena de Municipios, de que empezó la pandemia, de las primeras señales, empezó a exigir una gestión descentralizada, sobre todo la parte preventiva, porque lo que había que evitar cuando hay pandemia es que la gente no se contagie, la verdadera batalla no está en el hospital, eso es ya porque fracasó la primera etapa. Claro. Lo primero es la prevención, y la prevención, ¿quiénes la podían hacer? Los municipios, con el personal de la salud primaria, pero no tenían atribuciones, facultades ni recursos, pero ellos pueden llegar hasta el último habitante, porque, por ejemplo, una junta de vecinos, que colabora con el municipio, sabe hasta qué persona está, es un viejito que está aislado, que vive solo y que podría estar enfermo. Sí. Entonces, ese mapeo no lo tiene Santiago. Y la reclamación de las regiones es que se descentralice las políticas de acuerdo a la realidad regional, y la toma de decisiones se vaya por lo menos tomando en cuenta a las autoridades territoriales, cosa que no ocurrió. Era la crítica que se le hacía al ministro Mañalich, más allá si lo hizo bien o mal, que ya es otro juicio. En el caso del ministro París se mejoró un poco, pero siempre quedó la sensación de que todo dependía de Santiago. Y muchas veces llegó tarde, llegó mal, o hubo otras consideraciones. En el caso del norte, por ejemplo, no parar la minería. Claro. Entonces, por no parar la minería, nosotros estuvimos al revés, que no se tomaban medidas restrictivas en los aeropuertos, que es la principal foco contagio, porque ahí es donde se juntan, yo no sé si alguna ha venido. Es el segundo aeropuerto con más movimiento en Chile, después de Santiago. Antes de acá está. Calama. Oiga, don Alejandro. Alcalde, amigo. Don Alejandro, también decir, bueno, usted fue parlamentario y sabe el tema de políticas públicas. Imagínese la inconsecuente hoy día de esta política pública sanitaria que hacen este festival de Lollapalooza. Ahí como hay grandes grupos económicos cruzados que en el fondo ponen propaganda por todos lados, nadie los criticó. Hubo un desastre ahí, un foco enorme. Todos violaron la norma sanitaria y nadie dice nada. Ahora el tema de los restaurantes. Usted se baja sin mascarilla, se coloca la mascarilla, que llega a la puerta del restaurant, se saca la mascarilla, entra sin mascarilla y está lleno de gente. Entonces, ¿cuál es el sentido de mantener una política pública que hace agua por todos lados? Y aparte de eso, el gran negocio que hay detrás del gel, el gran negocio detrás de la mascarilla, el gran negocio de todo, porque es todo negocio. En definitiva es eso. Entonces, claro, esperemos que nuestros amigos vendan los stocks primero y después sacamos la mascarilla. Un poco es así la asunto. Alcalde Cortito, respecto al tema de la dictación de la ordenanza, ya tenemos claro que tenía una finalidad comunicacional, una finalidad de estamos acá, somos Chile, Chile, por favor, pesquenlo, pero me preocupa el tema de la juridicidad de la conducta. ¿Por qué? Porque eventualmente si alguien por ahí le quiere buscar la yayita, podrían decir que usted en tiempos de pandemia está dictando normas jurídicas contra, atentatorias contra lo que dictamina la autoridad sanitaria y podrían incluso buscarle abrirle una causa penal en su contra. ¿Ustedes analizaron jurídicamente la relevancia de esto eventualmente? ¿De contradecir la ordenanza? Sí, si nuestro asunto jurídico es vince ni asociado a uno de los estudios jurídicos importantes de Santiago, Marcelo Castillo, que es amigo nuestro de acá de la Patagonia, trabajamos en el tema de la licencia de represa junto, también Alejandro Guillé lo conoce, es un asesor muy importante y tiene mucho conocimiento del aspecto jurídico. Nosotros no dictamos una ordenanza, nosotros dejamos sin efecto una ordenanza que es distinto, la situación jurídica es distinta, porque venía una ordenanza que en el fondo respaldaba a la política sanitaria en la cual permitía que a través de esta ordenanza carabineros fiscalizan y te saquen partes por el no uso de mascarilla en lugares públicos. Y nosotros hemos dejado sin efecto esa ordenanza municipal en el fondo, no tenemos consecuencias jurídicas porque no estamos dictando un acto administrativo para, digamos, colocar una ordenanza normativa, sino que estamos dejando sin efecto. Claro, es al revés. Muy bien lo que usted dice, muy importante es lo que usted plantea como abogado. Lo consideramos también eso. Aclarada la duda, alcalde, le mandamos un abrazo cariñoso a la distancia, esperemos que las cosas marchen bien en Chile, chicos, en materia de pandemia, también en materia de conectividad, no pueden tener estas barcazas de fierro cuando la modernidad de los nuevos tiempos en cualquier parte del mundo por mucho menos plata pueden traer una barcaza, pueden traer otro tipo de transporte de embarcación, eso quiero decir, de embarcación como las que se usan en Europa, pásenle la plata, ellos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, no déjense tomar decisiones aquí en Santiago, respecto de una realidad que no conocen simplemente. Abrazo alcalde, que esté bien, cuídese. Muchas gracias, que esté muy bien, un abrazo. Gracias alcalde. Doctor Yuc Ramón Kong, gusto de verlo, doctora. Encantado, encantado, gusto. Que le vaya bien, ya. Es una pregunta, pero ya más genérica. ¿Cuál es la efectividad real que tienen las mascarillas? Mire, una mascarilla, KN95, la FFP2, FFP3, perdón, que son las que utilizamos en el hospital, por ejemplo, son extremadamente efectivas. esto nos ha permitido que durante meses nosotros trabajemos en el hospital y no nos contagiemos de los pacientes COVID graves que tienen una alta carga viral. Y ahí uno puede demostrar in situ la efectividad, pero bien colocada, con un sinfín de medidas que se corresponden dentro de un lugar en donde todos estamos acostumbrados a llevarla a cabo. Todo esto se desmorona cuando empezamos a usar otro tipo de mascarilla, cuando estamos en la calle con la mascarilla abajo de la nariz, en los colegios con los niños hoy día que conversando, se moja la mascarilla, vas a ir a comer, no hay espacios donde coman todos los niños. Todo eso se va perdiendo y ahí es donde uno tiene que decir, ok, teóricamente funciona, pero en la práctica se puede llevar a cabo, se está llevando a cabo, cuáles son los costos de esto y ahí es donde uno se plantea finalmente, bueno, pareciera que ya en lugares públicos donde hay espacios y vientos y otras condiciones, tantos países la han dejado, bueno, echemos una mirada nosotros, dónde podemos empezar a aplicarlo y de qué manera las hemos ordenado antes de que se revele la población y deje de usarla, que también es una de las cosas que puede suceder. Tengo una pregunta menos básica y me llama, doctor, ¿quién es el doctor 911? Doctor 911, doctor 911 es, bueno, es mi nombre también en Twitter, aprovecho de avisar que estoy bloqueado, ¿quién lo bloqueó? La anticampaña que sucede en Twitter, siempre de un lado y de lo otro. ¿Pero quién lo ha bloqueado? ¿Twitter? Lo desconozco, pero sí, en general, el senador Kast siempre sigue a quienes me atacan, él siempre aparece en los que yo bloqueo, Felipe Kast, y bueno, de ahí me bloquearon por un motivo, yo no ofendo a nadie en general, y 911 es la empresa que nosotros llevamos, estamos llevando soluciones tecnológicas a distintos lugares a las personas directamente. Es su pyme, es su prendimiento. Es mi pyme. Ya, perfecto. Es mi pyme, que yo me auspicio. O sea, perdón, doctor, aquí usted es bienvenido y no bloqueado, cuando quiera, así que muchísimas gracias, doctor, por haber estado esta tarde con nosotros. Son las 4 con 3, nos vamos a la redacción. Hola Chile, en esta tarde de martes 29 de marzo, estamos acompañados, perdón, miércoles 30, miércoles toda la razón, miércoles, está viviendo el día de ayer de nuevo, ¿qué pasó? Creo que ciertas cosas se repitan y otras que no. Oye, estamos con dos tremendos periodistas, Mauricio Baibel y junto a Josefa Barraza. Josefa Barraza, autora del reportaje que ustedes pueden revisar en la red.cl, www.lared.cl y que habla de una situación que es escandalosa y que tiene distintas aristas. Carabineros pagó 4.170 millones de pesos en arriendo de vehículos civiles utilizados en detenciones durante el estallido social. Josefa, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, aprovecho de saludarlas y muchas gracias por el espacio para conversar estos tipos de temas que son tan importantes conocer. Cuéntanos un poco el contexto en el que se da esta noticia. Tiene que ver con vehículos que desde diciembre de 2018 Carabineros arrendó para llevar adelante detenciones de ciudadanos en algún tipo de manifestación, ¿no? Es que el reportaje empieza cuando Nicolás Ríos es detenido el 10 de enero del 2020. Ahí empieza en la primera arista con el que empezamos la investigación para que se entienda un poco porque son tantos temas que aborda este reportaje que a veces resulta ser un poco complicado y enredado. Ese es el joven que fue detenido y que se denunció a través de las redes sociales en el Cerro Santa Lucía en la Escalinata y que lo subieron a un auto particular en el fondo. Un furgón particular personas de civil. Sí, y la gente creía que estaba siendo secuestrado. Que estaba siendo secuestrado. Ahí está la imagen. Incluso la gente le gritaba, le pedía que gritara su nombre, que le decían grita tu nombre, grita tu nombre porque si se dan cuenta el vehículo no tiene ningún color institucional, no tiene ningún logo que uno pueda relacionarlo con carabineros. Incluso las personas que lo están subiendo a esta camioneta tampoco están vestidos de funcionarios. O sea, la gente a través de Twitter pensaba que lo estaban secuestrando. Sí, y el video cuando lo suben a redes sociales se divulga rápidamente pero con el objetivo de decir que durante el estallido social estaban ocurriendo secuestros, que era muy preocupante que la gente estaba siendo víctima de este tipo de hechos. Josefa, tú pones esa imagen en blanco y negro y hay una imagen sacada de la dictadura. Exactamente. Eso pasaba en dictadura. Y él con su rostro ensangrentado. Yo creo que eso es uno de los más graves. Yo creo que es uno del... A mí, por lo menos lo personal como periodista me preocupa ver este tipo de imágenes porque si la gente no graba este tipo de hechos nunca lo hubiese... nunca nos hubiésemos enterado que Nicolás Río había sido víctima de este tipo de apremios. A partir de esta imagen que se viraliza ustedes comienzan a investigar efectivamente quién lo detuvo, quién lo secuestra y si él en qué momento se da cuenta que estas personas que lo suben a este furgón que es un furgón que no tiene nada ningún tipo de identificación de ninguna institución parece un furgón particular y quienes lo detienen también se ven como civiles. ¿en qué momento él capta que efectivamente se trataba de carabineros de Chile? Lo que comenta Nicolás Ríos que hace un par de años yo conversé con él me comenta que cuando él estaba con un amigo tomando cerveza en el Cerro Santa Lucía y dice que se le acerca un hombre alto más o menos un metro ochenta con corporalidad bien así como robusta y le pide un cigarro le pide un cigarrillo algo así un encendedor y no le dice hola buenas noches carabineros de Chile una detención soy funcionario nada o sea dice que inmediatamente lo empiezan a golpear lo reducen y es ahí lo que ocurre en la imagen incluso esas camionetas son utilizadas para envíos o sea como correr es como ese tipo de traslado incluso de cables lo que ocupan las empresas de telecomunicaciones para trasladar maquinaria y ahí vemos que están transportando una persona ¿dónde fue llevado? una vez que lo meten adentro que es lo que alcanzamos a ver ¿cuál es el trato dentro del furgoncito ese? lo que ocurre por lo menos es que denunció el ex abogado de Nicolás Ríos ¿pero fue golpeado al interior? primero fue golpeado afuera que es por algo estamos viendo su rostro ensangrentado y luego es golpeado por lo que relata Nicolás al interior del vehículo y además es víctima de tortura eso es por algo después en la audiencia de formalización Lorenzo Morales ex abogado de Nicolás dice que es víctima de apremio legítimo y ahora la Fiscalía Centro Norte lleva a cabo esa investigación la cual aún no tiene resultados aún no tiene explicación de si Nicolás fue o no víctima de apremio legítimo ya que esa causa la está llevando la fiscal El ajedrido de la vida diaria nos tiene en constante movimiento Juli y son nuestros pies los que más sufren ¿no los sientes a veces cansados y que están sufriendo? Así es pero también sé que en Tena 3 Directo nos tiene una excelente ayuda se trata de Pedibag el removedor de piel reseca y durezas con aspiración integrada para mantener nuestros pies lindos suaves y sanos Pedibag también es gentil con las manos para poder quitar las callosidades y resequedades digo generadas por el trabajo pesado o el gimnasio y es útil para todo el mundo puedes adquirir el tuyo llamando al 223 27 18 18 y vas a recibir dos cabezales de fricción un cepillo de limpieza y un cable de carga USB porque Pedibag es recargable Oye es fácil de usar y es ergonómico presiona ahí abajo el botón de encendido y comenzará a girar limando y solucionando las partículas de piel muerta de tus pies o de tus manos Ya lo sabes llama y solicita Pedibag ahora mismo al 223 27 18 18 Este es otro producto de Antena 3 Directo sígalos en sus redes sociales en Facebook a 3D Chile en Instagram a 3D.cl y también los pueden visitar en sus tiendas a lo largo de todo el país Antena 3 Directo gente que responde Antena 3 Directo gente que responde Juega ahora en holamillones.cl y gana todos los viernes un millón de pesos en Hola Chile Ingresa desde tu celular con el código QR que aparece en pantalla y participa por un millón de pesos Recuerda juega ahora en holamillones.cl y este viernes estarás participando por un millón de pesos en Hola Chile En Clínicas Implanet implantaron la moda de sonreír con una nueva sonrisa se vive mejor ven a Clínicas Implanet porque son líderes en implantes dentales con los mejores profesionales y la más moderna tecnología llama al 22 759 0909 o visítalos en www.implanet.cl Están en Iquique Calama Copiapó Las Condes Vitacura Providencia San Miguel Maipú Puerto Montt y próximamente en Santiago Centro Además recuerden que la sucursal en Copiapó la sucursal de Implanet en Copiapó que está ahí en Colipí 484 local H107 está abierta para atender a todos los pacientes del norte de Chile Clínicas Implanet líderes en implantología y odontología general muchas gracias por estar con nosotros 4 de la tarde con 49 minutos se suma nuestro panel Carlos Gutiérrez Carlos ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien, gracias Qué bueno Vamos a estar hablando porque hay nueva información con respecto a la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo y quien maneja todos los antecedentes es nuestro periodista Pablo Jutroits Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Julita? ¿Cómo están? La gran pregunta la gran interrogante desde el 23 de marzo es ¿Dónde está Karen Rojo? Y esa respuesta medianamente se ha podido responder con el correr de los días nosotros tenemos información exclusiva logramos acceder información importante justamente lo que han sido los últimos pasos de Karen Rojo en Europa se confirmó y se sabe que efectivamente el 23 de marzo la exalcaldesa de Antofagasta abordó un avión desde Santiago hasta la capital de Países Bajos de Países Bajos hasta Ámsterdam eso ya es un hecho porque se especuló en su momento dónde había llegado pues bien Karen Rojo llegó a Ámsterdam en un vuelo directo también eso es importante porque también se había dicho que había hecho escala en Brasil fue un vuelo directo desde Santiago hasta Ámsterdam y también lo que se sabe es que la exalcaldesa compró este pasaje en efectivo tengo la suma acá de 954.484 pesos pagó Karen Rojo por este pasaje en la comuna de Providencia fue a una oficina a una agencia de viaje donde compró este pasaje por esta suma en dinero en efectivo justamente yo les decía muchachos que nosotros logramos acceder a información importante información relevante en torno a lo que ha sido esta última semana estos últimos días de la exalcaldesa en Europa actualmente actualmente no se sabe a ciencia cierta dónde está llegó a Ámsterdam como yo les decía pero no se sabe si ella todavía sigue ahí en la capital de Países Bajos la información que nosotros tenemos y que es sumamente importante es que Karen Rojo compró un pasaje para el día 10 de abril a Francia eso la verdad no se había comunicado no se había informado como yo les digo de acuerdo de acuerdo a esta información importante que nosotros tuvimos acceso pudimos confirmar que Karen Rojo compró un pasaje para Francia especialmente a la capital francesa París para el 10 de abril o sea no hace domingo el día de ayer en una audiencia que Karen Rojo regresaría desde el viejo continente desde Europa esa fecha hasta nuestro país desde París desde Francia eso todavía no se puede corroborar no se sabe muy bien qué va a pasar esa fecha pero lo importante de eso que el 10 de abril ella tiene pasaje y compró pasaje a Francia en esa fecha vamos por parte lo que si se sabe la información exclusiva que tú tienes y que tú manejas es que lo que habría hecho la ex alcaldesa de Antofagasta es comprar precisamente un vuelo desde Amsterdam a París el pasaje sería el próximo domingo 10 no este fin de semana sino el próximo el subsiguiente el domingo 10 domingo 10 de abril y que de ahí ella tomaría otro vuelo para regresar a Chile eso es lo que se baraja y eso es lo que también señaló el fiscal el día de ayer que ella tiene que Karen Rojo tiene pasaje de regreso para el 10 de abril ahora Juli no se sabe lo que va a pasar ese día ese 10 de abril si va a volver o no la ex alcaldesa pero ella tiene que estar el 10 de abril en Francia ella tiene un pasaje lo compró se había hablado también nosotros vimos que lo había reservado pero finalmente se confirmó que ella compró este pasaje para París el 10 de abril lo que yo les decía también y que es importante ella llegó a Amsterdam pero actualmente ahora no se sabe dónde puede estar ella puede estar en otro país o puede seguir en Países Bajos puede estar en la Haya lo cierto es que ella hizo este vuelo de ella hizo este vuelo directo desde Santiago hasta Amsterdam sin escala sin pasar por Brasil que es una escala también bien normal que se acostumbra a hacer ella hizo este vuelo de Santiago a Amsterdam no se sabe dónde está pero el 10 de abril ella tiene un pasaje para Francia pero desde Amsterdam estando en Francia ¿qué va a hacer? si se va a volver a Chile o a otro país no se sabe Juli pero claro compró este pasaje para Francia desde Amsterdam pregunta para Claudio nuestro abogado Pablo querido ¿qué pasa si Karen Rojo vuelve antes de cierta fecha? ella entra al país y dice yo vengo a entregarme porque yo tengo que entrar a la cárcel tal día que entiendo que el plazo es el 11 de abril sí lo que pasa es que quiero aclarar algo a ver aclare aclaración aclaración lo que pasa es que ustedes saben que entran en el Ministerio Público no tienen esos conocidos y la información vuela el tema está que el famoso pasaje del 10 de abril sale del aeropuerto Charles de Gaulle y es con destino a Santiago ya es de Francia o sea de Francia a Santiago perfecto y ese pasaje según lo que se está pelucubrando por aquí por allá es que fue comprado solamente con la finalidad de poder asegurar el ingreso de la señora Rojo a Ámsterdam a Países Bajos porque si ella no tenía el pasaje de retorno en migraciones no la dejaban entrar por un tema migratorio entonces se presume que este pasaje de ida y vuelta exactamente sin pasaje de ida y vuelta no te dejan entrar pero ¿por qué el 10? ¿por qué un día antes de que ella tenga que entrar a la cárcel? es que ahí viene la segunda patita de la juega ahí viene la segunda patita ándate ¿qué es lo que algunos creen? pregúntale algunas de las personas que tienen un poquito de ¿cómo se llama? de imaginación en este país sueñan con que la señora Karen Rojo eventualmente podría tomar el vuelo del 10 de abril llegar el día 11 a Chile y como no ha sido notificada con su mejor cara cuando llegue a pasar por policía internacional diga ¿yo? ¿condenada? no tenía idea ¿de qué me están hablando? bueno notifíquenme y venir a cumplir su condena o sea hasta el 10 de abril tenemos el día 11 la posibilidad que Karen aparezca acá la alcaldesa y venga a cumplir su condena y diga que básicamente como no está notificada no sabía nada perdón disculpen es que no quería contestar el teléfono andaba en temas personales y vengo a cumplir mi condena ahora ¿qué puede haber sido esta vuelta? esta vuelta olímpica que se fue a dar por Europa tal vez dijo antes de irme un año y medio a la cárcel ¿qué pasa si quiero ir a ver mis últimos tulipanes? ¿qué pasa si quiero ir a contemplar la Torre Eiffel? ¿qué pasa si quiero darme mi última vuelta por el Bund y ir a ver el parlamento alemán? y claro y venir a tomar el avión y devolverse el día 11 a cumplir condena porque ojo curiosamente justo salió antes de ser notificada y antes de que la sentencia fuera como publicada y todo ¿podrá tener esa cara de durez nuestra alcaldesa exalcaldesa perdón? Pablo Pablo, sí sí no, yo les decía bueno que la gran pregunta es donde está Karen Rojo ella llegó a Ámsterdam no se sabe donde está en este momento pero se han declarado alertas migratorias a algunos países ya de Europa por ejemplo a Dinamarca Lituania España República Checa Bélgica Suiza y Finlandia no han registrado movimientos migratorios con respecto a Karen Rojo estos países no se sabe qué hizo la exalcaldesa cuando llegó a Ámsterdam puede ser que no sé esté recorriendo en un vehículo en un auto no se sabe en compañía de quien tampoco puede estar sola pero por lo menos esos países han declarado que no ha habido un movimiento migratorio por parte de Karen Rojo pueden ser otros países puede ser pero la verdad que ahora en este momento no se sabe si Karen Rojo sigue en Ámsterdam o está en Italia por ejemplo o puede estar en otro país un país que yo no lo mencioné pero también es una opción es una alternativa yo lo que no entiendo y me gustaría que tú Carlos o tú Claudio nos dicen si es que ella llega al aeropuerto en París para abordar supuestamente este vuelo el domingo 10 de abril al hacer policía internacional en Francia como tiene alerta roja de la Interpol debería ser detenida ahí mismo ¿no? efectivamente con alerta roja tiene que ser detenida inmediatamente para el efecto de ser puesta en este caso porque ya se inició el proceso de extradición concretamente y en el país en que sea ubicada se va a dirigir la extradición pero quería dar una exclusividad respecto a lo que decía Pablito que Pablo dice eventualmente se anda sola anda acompañada en todos los medios de comunicación se habló de que ella habría salido acompañada de su pareja rumbo a a Países Bajos bueno les podemos confirmar como exclusivo acá que ella no salió acompañada de su pareja ella se fue sola a Ámsterdam su pareja está acá actualmente en Chile así que no digan nada más pero está sola en Europa Claudio es que eso no lo sé si se habrá ido con el primo con la tía con todos pero con la pareja no se fue la pareja la pareja de ella está acá en Chile ¿por qué se hablaba de que ella había viajado con su pareja? a ver ayúdenme con la memoria pero lo habrá planteado el alcalde de Antofagasta Jonathan Velázquez cuando conversamos yo me acuerdo que esto comenzó como trascendidos que andaba con su pareja y yo de hecho me quedé con eso y en definitiva siempre le decía al Nico Nico no solamente preguntas por ella pregunta por la tarjeta de él porque él seguramente es el que está arrendando los autos pagando los hoteles y lo que sí puedo hoy en día decir a fe cierta es que la pareja de ella está acá en Chile y no ha salido de Chile ella anda o se fue sola a Europa el primer vuelo el vuelo Antofagasta Santiago fue con su pareja me confirma exactamente pero de ahí a Europa se fue solita su pareja de hecho está acá en Chile y eso ya está confirmadísimo ella está solita por lo menos sin su pareja en Europa no sabemos si con algún familiar o con alguien más de red de protección o de apoyo yo quiero hacer un punto porque Pablo acaba de mencionar que hay varias alertas rojas puestas en diferentes países y que no hay movimiento de ella o bajo ese nombre en esos países y ahí quiero hacer el gran punto ¿qué pasa si ella anda con un pasaporte real chileno pero con otro nombre? hemos sabido de casos de personas que han ingresado al país o han salido del país con nombres falsos pero con documentos oficiales entonces a lo mejor también puede que esté viajando con otro nombre es que yo no sé ¿sabes por qué? porque ella hace el ingreso y tenemos la confirmación de que ingresó a Amsterdam el día que llegó con pasaporte chileno a nombre de ella puntualmente de ahí en más pero después de que llega recuerden que llega y se activa recién la alerta roja entonces si yo creo que ahí también hay que ser súper honesto yo creo que la policía acá y el ministerio público han dicho prendimos la alarma en Amsterdam no van a estar buscando a Karen Rojo nadie otra nadie entonces si ella lleva efectivo y no utiliza tarjeta de crédito no tiene por qué levantar ninguna alerta puede estar perfectamente mucho tiempo en el espacio Schenke mientras no cruce la frontera la comunidad europea puede estar los 10 años si es que no choca si es que no comete ningún delito si es que nada perfectamente puede estar el tema está en que por lo menos en Europa un extranjero para cualquier efecto tiene que avalar su permanencia con tarjeta de crédito no es llegar a un hotel y decir mire traigo efectivo no usted me deja de garantía su número su tarjeta de crédito pero usted está hablando de un hotel lo dejan ingresado hoteles restaurantes puede pagar departamentos hay distintas maneras hay hospedajes más baratos en hostales Airbnb hay muchas opciones perdónenme pero si ella partió como partió no lo hizo de un día para otro era tonta y loca acá hay una planificación un poco de los hechos y por algo es Amsterdam por algo es un vuelo sin escala porque si el avión se atrasa podría haber opciones de que se hubiera quedado en esa escala entonces a mí me parece que está todo muy fríamente calculado yo también tenía la idea que había viajado con su pareja pero ahora si no viajó con su pareja puede andar perfectamente con efectivo porque tú por ejemplo para entrar a España tienes que demostrar que tiene más de 2.000 euros y los puedes llevar en efectivo no necesariamente en la tarjeta exacto que le puedo preguntar a Pablo lo que pasa es que tenemos parece Pablo tengo información de que también se andaba buscando a la familia de la señora Karen Rojo tú tienes alguna información relativa a eso qué es lo que te ha contado a ti tu fuente bueno ese otro tema a Claudio justamente a la familia de Karen Rojo al círculo cercano y no tan cercano también sino que al círculo cercano que está con Karen en rojo a la familia a los parientes se le está buscando justamente para tomar declaraciones pero también ahí hay un punto porque no se ha visto a prácticamente nadie de hecho el equipo investigativo fue a la casa de la mamá de Karen Rojo en el norte y ahí se encontraron con una sorpresa mayúscula fueron a la casa de la mamá tocaron el timbre no abrió nadie no había nadie hablaron con vecinos y los vecinos señalaron que la mamá no está en la casa hace una semana ¿qué quiere decir esto? que justamente la familia y también eso pasó con otros parientes de Karen Rojo que la familia al parecer desapareció también o por lo menos los equipos investigativos no han podido dar con el paradero no de Karen Rojo y tampoco de la familia entonces también ese es un punto sumamente importante el fiscal lo dijo el día de ayer estamos tratando de llegar a la familia estamos tratando de tomar declaraciones pero hasta el momento no ha sido posible no ha sido factible y me vas a decir que justo hace una semana cuando revienta todo esto la mamá se transforma en un inubicable no claro y lo que llama la atención es que justamente lo que yo les decía fueron a la casa de la mamá hablaron con los vecinos y una de las vecinas le señalaron al equipo investigativo justamente que hace una semana que la madre ya no estaba entonces también es una duda hay un interrogante que queda ahí justamente obvio claro nosotros por ejemplo hicimos un ejercicio de ir a buscar a uno de los familiares cercanos de la ex alcaldesa Karen Rojo aquí en la región metropolitana una persona que vivía en rigor en la comuna de Huachuraba pero cuando llegamos nos informaron que la familia o la persona ya no vivía ahí desde mayo del año pasado o sea la base de datos no está actualizada los mismos nombres que maneja el ministerio público con las mismas calles las mismas direcciones prácticamente con esa misma base de datos Nico Muñoz desde Europa un abrazo al Nico me dice que Carabineros le habría confirmado que no habían podido encontrar el pololo para hablar con él todavía o sea a la pareja de Karen Rojo tampoco la habían encontrado hasta el momento Pablo tú manejabas ese detalle Edu sí y que también han llamado por teléfono los equipos investigativos obviamente ellos tienen todos los datos nadie ha contestado entonces también eso llama la atención llamadas por teléfono han ido a los domicilios correspondientes y no ha pasado absolutamente nada entonces obviamente genera dudas todo lo que está pasando en el entorno de Karen Rojo pero ya la mamá se nos desapareció en una semana el pololo parece que tampoco lo han podido ubicar o sea la PDI no encuentra nadie vinculada a Karen Rojo se escondieron todos acá en Chile no 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 te puedo responder eso Claudio no lo sé pero justamente por eso yo les digo que llama la atención un poco que no se ha podido encontrar a nadie de la familia porque claro las familias quieren los equipos investigativos quieren hablar la fiscalía quiere hablar con el círculo cercano de Karen Rojo para obtener información obviamente para saber de su paradero otros detalles información pero más desapareceron más forma que en cierta manera entonces obviamente genera dudas pero es más forma que jugar a la escondida con la familia de Karen Rojo pero la pregunta para nuestro abogado la familia está obligada a hacer declaraciones buena pregunta porque yo hermano primo novio tengo que estar hablando en un caso donde no estoy involucrado la verdad es que jurídicamente no tendría la obligación ni la madre ni el padre y ciertas personas que la ley pero lo que ocurre es que aquí no es que no hayan querido declarar es que la policía no los encuentra y eso es lo grave porque cuando te van a buscar es distinto que tú abres la puerta y digas no, no voy a hablar de esto o no sé dónde está mi hija a que básicamente te diga la vecina hace una semana que la señora se fue y que justo es coincidente con la dictación de la sentencia así es después van a buscar van a buscar al novio y nuevamente el novio lo conté lo van dando a buscar oye a todo esto yo entiendo perdona yo entiendo que el novio es una persona que se sabe quién es que estaba con permiso en su lugar de funciones aparentemente de funcionario público ese es el tema que ahí ella me extraña que se nos haya desaparecido el novio Pablo porque esta persona yo sé también que es funcionario público y eventualmente no debe ser tan difícil encontrar un funcionario público cómo se nos va a esconder tanto y que más encima es la última persona con la cual se sabe que estuvo Karen Rojo en los aeropuertos en Chile antes de partir a Europa el novio corríjanme muchachos el novio la acompañó desde Antofagasta a Santiago esa es la información que hay pero que no viajó que no viajó que no tomó ese avión desde Santiago a Ámsterdam claro han llamado nosotros por la información que tenemos han llamado al novio a la pareja de Karen Rojo mil veces no le ha contestado el teléfono no han podido hablar con él pero claro lo que también es extraño es raro que es el funcionario público entonces es raro que todavía no habían podido dar con su paradero entonces genera dudas ayer el fiscal de hecho señaló acá estoy leyendo una nota de una audiencia que hubo ayer de extradición justamente de Karen Rojo y claro y el fiscal dijo que no se ha podido hablar con familiares ni con la pareja de Karen Rojo para tomar declaraciones la fiscalía quiere llegar a ellos hasta el momento no lo han podido encontrar es bien llamativo nuestro país para cobrarte las autopistas para cobrarte el banco te pillan así pero en un segundo te llaman ¿saben dónde vives? toda tu familia empiezan a llamar a la parentela y no es chiste y no es chiste pero para encontrar a la familia de la persona que se encuentra prófuga esa es la carátula ¿no? ¿es el título? no aparecen ¿cuántos casos más de prófugos que están con delitos gravísimos y siguen prófugos? bueno en Europa otro chileno que arrancó que lo mencionamos acá que andaba en Malta nunca más se sube oye perdona que te diga Malta es una isla a los pies de Italia en el Mediterráneo chiquitita claro sí no es que efectivamente lo que pasa es que con Malta había un tema en el año 2009 2010 hubo un problema con un grumete de la esmeralda que dejó alguna escoba allá en Malta hubo pelea Malta Malta lo pidió a Chile Chile se lo negó a Malta y Malta se quedó cruzadita de brazo le dijo que ya algún día me van a pedir que eso es el principio de reciprocidad internacional y cuando Chile le golpea la puerta a Malta le dice ¿me pueden mandar Alberto Chang por favor? Malta le dice señores no, 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 no ustedes como me pagaron a mí yo les voy a pagar a ustedes así que no se los extradito y ese fue un estudio que hizo jurídicamente los abogados que lo asesoraron en Europa a Alberto para saber quiénes en definitiva permitirían una extradición y quiénes no este país te conviene Malta no te dan porque Malta los tiene atravesados los chilenos por lo que le hicieron con el marino es que esa belleza gresca callejera que hubo con la personal de la armada cadetes de la escuela que deben ser brillantes oficiales en este minuto que hoy deben ser claro eso ocurrió hace no sé 10 años atrás deben ser brillantes con una pelea no menor no menor hubo detenidos ahí todo terminó un homicidio de hecho sí terminó un homicidio exactamente Pablo tú no querés decir algo pero bueno una noche de juega es distinto algo tan planificado con respecto a lo de Malta lo que señalaba Alejandro yo estuve conversando hace un rato con Claudio justamente la opción de un viaje marítimo por parte de Karen Rojo no creo que sea tan descabellado porque claro marítimo a dónde se está moviendo en avión o no sé por ejemplo de pasar de Italia a Malta claro o sea nunca va a tomar un avión para llegar a Malta lo que estamos conversando es que eventualmente ya puede ser el viaje desde arriba llegar hasta Italia a la bota y de la bota agarrar cualquier barquito y atravesarse a Malta ¿por qué? porque nuevamente no le van a pedir ningún tipo de documentación no va a quedar registrada tal vez su salida y tomar ahí cualquier buque hacia Malta puede encontrarlo en cualquier puerto italiano sin ningún problema si por lo pronto debería o sea la información exclusiva que nos ha entregado Pablo es este pasaje de avión que estaría por tomar supuestamente entiendo que lo compró finalmente que lo compró otra cosa es que lo tome una cosa es que lo compre una cosa es que lo tome que es el 10 de abril domingo 10 de abril en París entonces si ella sigue en Ámsterdam ella de Ámsterdam a París puede irse en un tren que la distancia o sea se demora 3 horas en auto son 400 kilómetros también o sea es bastante expedito y rápido si es que hubiese ella o alguien arrendado un auto porque si ella hubiera arrendado un auto ahí sí lo que decía el ciudadano Guillet tiene que haber mostrado tarjeta de crédito en fin pero recordemos que está con alerta roja solamente en Interpol eso no significa una orden de detención internacional con alerta roja solamente implica registros en pasos fronterizos no quiere decir que hay policías de países bajos buscándole por eso te digo mientras ella siga movilizándose por la comunidad europea ella ya ingresó exacto o sea la única manera es ir a un país que no pertenece a la comunidad europea por ejemplo se va a Inglaterra ahí saltaría la alerta pero si llega a Charles de Gaulle al aeropuerto de París para tomar el cebuelo a Chile lo que la policía lo que Interpol en Francia hace es levantar una alerta hey Karen Rojo está tomando un avión a Chile o la toman detenida primero levantan teléfono oficina central oficina central se comunica con Interpol Chile Interpol Chile le dice manténgala detenida mientras tramitamos la extradición o déjenla que se sube y que venga porque viene de vuelta al país asegúrense que se suba al avión porque lógicamente si es un vuelo directo no habría ninguna posibilidad que se nos baje a mitad de camino y llegue a Chile y acá la tomamos inmediatamente ojo no se sorprenda lo que dice Pablo es tremenda noticia puede que el día 11 de abril tengamos a Karen Rojo sentada acá en Chile diciendo yo no tenía bien que salió de sentencia no tenía que estar condenada así que bueno ahora vengo a cumplir y que este sea el último duro paseo que se está dando por Europa mira el vuelo de París a Chile es directo o tiene escala en alguna parte pregunto pero antes revisemos lo que sucedió que se llevó a cabo el día de ayer mira con informe policial enviado por la sección OS9 de Carabineros entiende que existen antecedentes que dan cuenta de forma fehaciente que doña Karen Rojo Venegas ingresó a Países Bajos Holanda y Aeropuerto de Chipol Amsterdam el día 24 de marzo del 2022 que se mantiene en aquella ciudad atendido a que no hay movimientos migratorios en otros países que den cuenta del resultado de la alerta roja por una parte y por otra que tienen pasajes para desplazarse vía aérea a otra ciudad europea desde la ciudad de los próximos días del mes de abril entendemos que lo anterior es suficiente para haber cumplido este requisito puesto que exigir un domicilio particular no resulta posible al amparo lo que es el fundamento de la extradición acá de lo que se trata su señoría es poder solicitar y tramitar mediante el gobierno de Chile si el tribunal así si los tribunales así lo permiten que pueda ser traída y enfrente a la justicia para cumplir una pena privativa de libertad de meter en rojo venegas de modo que aquella se encuentra naturalmente jugada el tribunal se acceda a la petición de extradición de doña Karen Rojo Venegas a país extranjero esto es países bajos Holanda declarándose la procedencia de pedir la prisión preventiva hubo otra medida cautelar personal respecto de aquella imputada y además que se leen los antecedentes a la corte de apelaciones respectiva Antofagasta para dar curso o para continuar con la prosecución de este procedimiento de él único cierto y claro que tiene la fiscalía el día de hoy es que doña Karen Rojo salió del país el día 23 de marzo con destino a Amsterdam todo lo demás son suposiciones suponemos que se encuentra en Amsterdam porque no quedó muy claro pero pareciera ser que para el ministerio público el lugar donde Karen Rojo se encuentra es Amsterdam y como supone que está en Amsterdam bueno supone porque ingresó en el vuelo el día 24 de marzo a a Amsterdam pero hay antecedentes de que se mantiene aquella ciudad lo que nos dice es que no hay movimientos migratorios claro evidentemente pero tenemos constancia de que se encuentra en Amsterdam de que no se encuentra en otra ciudad señoría aquí no es ni siquiera estoy diciendo que no tiene el domicilio lo que estoy diciendo es que la fiscalía no sabe dónde está lo único que tiene la información es que entró a la ciudad de Amsterdam cuál es la suposición cuál es la la base para una diferencia su señoría nos dice que tiene pasajes para trasladarse desde Amsterdam que evidentemente podrían ser utilizados y doña Karen Rojo volver a Chile qué fecha tiene cometido por el señor fiscal el día 10 de abril esa es la fecha de pasaje estamos hoy día a 29 de marzo quién necesita 10 días 11 días para permanecer en una ciudad para trasladarse en un vuelo internacional y de hecho si esa es la suposición del señor fiscal que se encuentra en la ciudad de Amsterdam para regresar a Chile porque tiene un pasaje qué sentido tiene esta audiencia y esta solicitud los antecedentes aportados por el persecutor en esta audiencia resultan suficientes para sostener que la encauzada se encuentra actualmente en el lugar referido por el fiscal por estas razones habiendo oído a los intervinientes y atento a lo que previene el 431 inciso final en relación con el 432 en lo que resulta aplicable se resuelve que se hace lugar a la petición del fiscal en orden a elevar los antecedentes a la ilustrísima corte de abilaciones de esta ciudad a fin que dicho tribunal si estimare procedente a la extradición al país en que la encauzada actualmente se encuentra ordene sea pedida se declara y resulta jurídicamente procedente solicitar en el país extranjero la detención judicial desde que en este caso esta misma medida ya ha sido decretada por este mismo tribunal resultando esta medida cautelar idónea para conseguir el fin del procedimiento que no es otro que traer a la condenada a presencia judicial para ejecutar la condena que le fuera impuesta detenerle es una cosa ahí estaba precisamente lo que sucedió el día de ayer en la audiencia donde el juez de garantía le da el vamos entonces para la detención de Karen Rojo sí dos cosas separadas se evite la orden de detención internacional y además la extradición se comienza el proceso de extradición de Karen lo que ustedes veían era la discusión que existía entre el fiscal que dice necesitamos que esta orden de extradición se tramite en países bajos y el defensor decía no porque ustedes no saben si está allá o como le vamos a pedir en un país la extradición de alguien que no sabemos si está allá esa es un poquito la línea argumentativa en términos muy simples lo que está pasando es que el juez de garantía autoriza la orden de detención autoriza extradición en la extradición la conoce un ministro de corta apelación que le da el visto bueno o la rechaza dependiendo de los antecedentes que tenga el ministro de corta apelaciones notifica al ministerio de relaciones exteriores Chile ministerio de relaciones Chile notifica al ministerio de relaciones exteriores en Holanda o Países Bajos y ministerio de relaciones exteriores Holanda notifica a sus tribunales ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto se demora? Mucho tiempo ¿Cuánto se demora en todo ese proceso de la notificación, Alejandro? Ha habido casos incluso por crimen es caso del ex senador Jaime Guzmán que en la Francia se negó a darle extradición es decir no es automático que se va a darle extradición en una de esas en un país ella podría quejarse de persecución política puede armar una causa que demore esto durante mucho tiempo y por lo tanto queda una especie de suspenso que puede durar años en los tribunales no es tan automático que la ubicaron arriba del avión y para Chile en principio en principio apelando aplicando no hay tratado de extradición con Holanda o Países Bajos pero si vemos principio de reciprocidad cuando tuvieron el problema con Richard Rico el chino que estaba en Chile que lo extraditamos y se lo mandamos a los holandeses para que los juzgaran en la cadena perpetua lo más probable es que si nosotros le pedimos a alguien a Holanda Holanda no nos entregue o sea Países Bajos lo más probable es que va a ser aplicación del principio de reciprocidad ¿te pareció entendible el argumento del defensor? el defensor decía no saben si está en Ámsterdam en rigor ¿para qué vamos a pedir a Países Bajos la extradición? y además ella tiene un pasaje de vuelta ¿qué sentido tiene pedir la extradición cuando tiene fecha de retorno? en el papel es que ese es el tema porque en definitiva tú vas a pedir a Países Bajos la extradición pero lo que el defensor te está queriendo decir ella puede estar ahora en España puede estar en Italia puede estar en Fran dándose una vuelta puede estar haciendo el Tour de Europa y que lo único cierto que sabemos y certero es que el 10 de abril ella tiene un vuelo directo desde el aeropuerto Charles de Gaulle a Santiago de Chile y que por lo tanto cualquier otra inferencia es solamente una presunción una idea una locuración por parte del Ministerio Público por lo tanto su señoría no haga lugar a estas tonteras no hagamos el bochorno en Países Bajos así que mejor no pidamos la extradición de nadie que ni siquiera sabemos si está ahí no nos consta eso te iba a preguntar Claudio y que pasa por ejemplo ya en este minuto está autorizada la orden de detención y todo eso para Países Bajos que pasa si aparece en Francia que pasa si aparece en Italia o en otro país funciona igual o es solamente para ese país es claro lo que pasa es que efectivamente el Ministerio Público circunscribe todo a Países Bajos por lo tanto la orden de detención y lo que se está tramitando vía Cancillería es para Países Bajos y por lo tanto la alerta roja sigue para toda Europa pero la orden de detención es solamente para Países Bajos y la extradición es solamente para Países Bajos si la llegan a agarrar en Italia por ejemplo habría que iniciar todo un proceso de extradición nuevamente pero ahora señalando Italia como destino emitir la orden de detención para Italia lo que hace la Policía Interpol es básicamente retener al individuo hasta que el país de origen te manda la orden de detención y la extradición con la orden de detención ya lo pueden detener jurídicamente y mantenerlo bajo su custodia y con la extradición comienzan todo el proceso que puede ser algunas veces rápido y otras veces muy lento muy muy lento una consulta Claudio en general por la experiencia de casos anteriores o experiencias comparadas los países para conceder la extradición basta cualquier delito o supone una cierta gravedad de los delitos el derecho internacional público exige que se den una serie de requisitos para proceder a la extradición activa o en este caso Chile pidiendo y para el país requerido primero básicamente el delito tiene que ser también delito en el país donde se está pidiendo tiene que tener una cierta penalidad en algunos países va variando pero tiene que ser una pena alta o sea no cualquier delito es extraditable no tiene que ser de aquellos delitos denominados políticos no tiene que ser de aquellos delitos denominados o sea hay una serie de requisitos que el mismo código internacional establece para los efectos de conceder la extradición a un país solicitante en términos generales con Europa tenemos muy buenas relaciones de extradición y no habría ningún problema salvo con Maltita que Malta nos tiene palgado cualquier chileno que llegue no nos van a entregar el usted juez de garantía aprueba la extradición pero quien realmente la confirma es la corte de apelaciones Pablo si la coincidencia noticia de último minuto justo estábamos hablando de este tema y se dio a conocer hace pocos minutos que claro esta noticia que la corte de apelaciones de Antofagasta finalmente aprobó solicitar a Países Bajos la extradición de la ex alcaldesa Karen Rojo es importante lo que ustedes señalan solamente a lo que respecta a Países Bajos si está en otra parte si está en otro país se tiene que hacer otra solicitud justamente acá sale la nota que la resolución del tribunal de alzada deberá ser enviada al ministerio de relaciones exteriores lo anterior pidiendo que se practiquen las gestiones diplomáticas necesarias para que el reino de los Países Bajos otorgue su extradición así que claro es importante noticia de último momento que se dio a conocer ahora hace poco que se aprobó justamente la corte de apelaciones de Antofagasta esta extradición de Karen Rojo a los Países Bajos si está en otro país si está en otro lugar se tiene que hacer otra solicitud de extradición ya un poco lo que señalaba el abogado de la ex alcaldesa ustedes están pidiendo extradición pero no saben dónde está entonces justamente ahí también hay un poco de duda al respecto pero esa es la noticia de último momento muy bien Pablo por lo pronto atentos a lo que sucede entonces el próximo 11 de abril si es que se toma el bueno en la noche el 10 de abril desde París al aeropuerto de Santiago si es que llega a abordar entonces este vuelo este pasaje que compró que información exclusiva que esta tarde nos ha entregado Pablo Muchísimas gracias Pablo que tengan buenas tardes Chao que estén bien Son las 5.20 hacemos una breve pausa y regresamos de inmediato con más de Hola Chile Cansado de esos feos atrapas cucarachas de lidiar con las pulgas de las mascotas y también de los mosquitos a que se dicen permanentemente claro lo que quedaría yo por encontrar algo que sirva para todas las plagas Ay es que es un verdadero problema sin duda ¿acaso nos traes alguna novedad? Juli atención hoy vengo a contarles que Swiss Trading Co ideó algo que es efectivo para todos cucarachas insectos voladores pulgas arañas incluso para los ratones Pest Reject se llama es un dispositivo que se enchufa a la electricidad y se ocupa se ocupa del trabajo sucio para decirlo de alguna manera a través de ondas electromagnéticas y de ultrasonido que se reproducen y cubren toda la superficie de la casa y cuando digo toda la superficie me refiero hasta el último rincón funciona las 24 horas los 365 días del año y no hacen falta baterías lo que más me gusta de Pest Reject es que no utiliza productos químicos ni venenos o sea que no hay peligro ni para los pequeños ni para las mascotas esa es una gran ventaja toda la razón si ustedes también están interesados en decirles basta a los insectos y a las plagas marquen ahora el número que aparece en pantalla si llaman ahora obtendrán un 30% de descuento pero esperen unos segundos más y para que todos tengan la misma oportunidad les doy tiempo para ir a buscar sus teléfonos los primeros 50 llamados obtendrán un 2x1 y si pagan con su tarjeta como ya saben el regalo especial de la semana esta increíble tabla multifunción si que esperan para llamar ahora mismo al 2271-2885-5 Edu te gustaría recibir un masaje enérgico que te relaje y te haga sentir renovado y descansado que rico a quien no le gustaría entonces te presento Bible Scout Relax el masajeador que gira más de 3500 revoluciones por minuto para brindarte estimulantes y reconfortantes masajes que mitigan la fatiga muscular y la mala circulación vas a pasar de sentirte estresado y contracturado como en estos momentos a sentirte flexible y lleno de energía que rico que relajante esto es lo que yo necesito cuéntame Juli donde consigo esta maravilla con nuestros amigos de Antena 3 Directo llama al 223-2718-18 y solicita el tuyo vas a recibir el Bible Scout Relax la guía de hábitos de alimentación saludable la guía completa de masajes y el set de exclusivas toallas relajantes voy a llamar fíjate que lo único que quiero al final del día es liberarme del estrés sacarme la atención y Bible Scout es ideal entonces anote llama ahora al 223-2718-18 y pon atención vive la experiencia de compra en a3d.cl descuento de verdad y despacho en 48 horas en todo Santiago este es otro producto de Antena 3 Directo gente que responde 5 de la tarde con 38 minutos con 38 minutos y llegó el momento de tomar contacto con ella la que tiene la más bella sonrisa de todo nuestro canal y para esto ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo están? buenas tardes chicos y yo les digo que me encuentro en el lugar donde están los líderes en implantes dentales ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? implanet claro implanet exactamente nosotros nos encontramos en la comuna de San Miguel en llano subercaso 3791 a pasos del metro precisamente de la comuna de San Miguel donde vamos a estar conversando precisamente con uno de los doctores más conocidos reconocidos acá yo vi que tenía un fan club incluso acá que lo estaban sacando fotografías para que nos cuente el doctor Cristóbal él es implantólogo nosotros nos encontramos acá con él para que nos cuente precisamente doctor por ejemplo estamos en una sala donde vemos última tecnología sabemos que tienen lo último full tecnología pero primero preguntarle la historia de implanet ¿desde cuándo existe? porque sabemos además que tiene un laboratorio propio claro hola buenas tardes hola hola doctor bueno implanet tiene más de 30 años de existencia y la gracia que tiene es que tiene un laboratorio propio lo cual facilita el trabajo y la rapidez de estos resultados con los pacientes ya que podemos tomar las impresiones y mandarlos directamente a los laboratorios de nosotros sin paso intermedio sin comprar adivinventamiento a empresas externas por lo tanto aseguramos bien el tratamiento y el proceso vemos que en la sala de espera doctor bastantes personas les va muy bien sobre todo acá en la comuna de San Miguel sabemos que están en varios lugares ¿nos podría nombrar algunos? sí el a ver la clínica o sea la red implanet tiene distintas sucursales tiene sucursales tanto en el norte como en el sur de Chile en Calama en Iquique y en Puerto Montt por ejemplo y aquí en Santiago tenemos en Tancura en Providencia y acá en San Miguel con una futura apertura probable que ahí van a saber más noticias así que todo va muy bien con eso cada vez se van expandiendo más y más eso es porque son líderes en una red de sonrisas muchas personas que igual cumpliendo el protocolo COVID estaban en la sala de espera muy pendientes también de toda la última tecnología que tienen pero conversemos un poco más de este laboratorio ¿cuántas personas por ejemplo trabajan en él? bueno el laboratorio es súper específico y trabajamos con 13 personas que se dividen en dos áreas un área tanto como para prótesis removibles y otra área que es para prótesis fijas tanto como para prótesis fijas de implante como para prótesis fijas de coronas sobre dientes ya pero entremos más en detalles ahí por ejemplo ¿cuál es el proceso para tener una prótesis fija? bueno por ejemplo para una prótesis fija que el nombre lo dice cierto que el paciente no se puede retirar podemos hacerlo tanto sobre una pieza dentaria como sobre un implante el proceso es que se toma una impresión en el sillón eso lo realizamos nosotros los especialistas luego esa impresión va al laboratorio y aquí es donde entra el gran trabajo de los chiquillos que hacen el vaciado la corrección tienen ellos un trabajo súper importante ver el detalle ya que cualquier cosa que esté fuera de norma nos avisan nosotros volvemos a repetir el procedimiento cosa que el paciente reciba el trabajo exacto bien fidedigno a lo que estamos trabajando en cuanto a las placas removibles el proceso es básicamente lo mismo el cual tomamos nosotros los especialistas la impresión nos aseguramos que esté correcta la mandamos al laboratorio y ellos empiezan a trabajar con la manufactura y luego que el trabajo esté listo hay distintas fases de pruebas donde nosotros las vamos probando y luego damos la entrega de este producto al paciente una vez que estemos seguros que esté listo oiga doctor y si yo le pregunto por ejemplo la diferencia entre esas dos por ejemplo cuál es la que más se ocupa la más recurrente hoy día aquí hay un tema económico y de de tiempo de los pacientes que ellos tienen que optar por lo tanto si el paciente por ejemplo necesita algo rápido perdió los dientes y quiere algo estético podemos optar por lo removible que es más rápido va a recuperar la estética pero pero no logra tener la función por ejemplo completa de masticar y ahí es cuando los pacientes piden cosas más fijas cosas que no se tengan que remover todos los días que son más incómodas tienen sus ventajas y desventajas ambos productos pero lo fijo es lo que están más buscando y ahora hoy en día lo fijo que los pacientes buscan aún más son los implantes que nosotros en esta red manejamos los implantes que son de muy buena calidad muy reconocidos a nivel internacional por lo tanto podemos realizar buenos tratamientos en los pacientes ya que contamos con esos buenos materiales y con buenos profesionales que trabajamos con eso perfecto muchas gracias doctor yo cuando comencé este despacho les dije en qué comuna estaba así es les dije incluso el metro que tenía el mismo nombre que está muy cerquita de acá de esta sucursal espero lo dije todo edu espero que se acuerden en sus casas tú sabes por qué silvana yo te quiero decir que hay gente que incluso antes de hacer la pregunta ya no está respondiendo yo les digo que el concurso es desde ahora tienen que responder en twitter usando el hashtag implanet en hola chile está saliendo ahí en pantalla la pregunta que es muy simple ¿qué sucursal de implanet estamos visitando el día de hoy con el móvil de silvana stock es fácil podríamos musicalizarlo con san george michael eso o con san michael jackson si o con san miguel piñera o los prisioneros vino miguel hoy día vino miguel y miguelito saludos saludos miguelito ahí está eso todo cuanto podemos soplar oye ojo las dos primeras personas que respondan se ganarán que respondan correctamente se ganan un programa dental de un millón y medio de pesos cada uno así que está planteado ahí un millón y medio de pesos cada uno los dos primeros que respondan correctamente o las dos primeros que respondan oye se pasaron listo Ivana te luciste muy bien a el doctor también un abrazo gigante a todos los centenarios cinco años de experiencia lejos los mejores así que gracias por esta noticia por el concurso la producción se va a contactar con los ganadores Silvana te mandamos un beso gracias doctor por haber estado con nosotros chao que estén muy bien chiquillos chao chao gracias oye si nos vemos de un planeta en san miguel nos vamos a te lo dijiste la respuesta me lo gané un millón y medio vamos a Europa el Nico Muñoz el Nico Muñoz sigue en Francia el Nico Muñoz si oye día agitado segundo día de juicio en el caso de Narumi Kurosaki Nico que que es lo más relevante que hemos conocido en las últimas horas la verdad que son antecedentes bien reveladores y bien bien tristes de cómo de cómo era incluso la relación entre Nicolás y Narumi ¿Cómo estás Eduardo? no te alcancé a escuchar lo último pero claro ha sido una jornada bien 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 difícil la que se ha vivido hoy día muy intensa comenzó a eso de las nueve de la mañana y terminó también a eso de las ocho de la noche en una jornada que podríamos decir echa por tierra más o menos todas las declaraciones el perfil psicológico que se había armado sobre Nicolás Cepeda cuando él hablaba cuando hablaba su padre y Nicolás Cepeda rompían llanto con las cartas de las hermanas con las cartas de los amigos lo trascendental hoy día tiene que ver con la declaración del policía que llevó a cabo la investigación que da cuenta de pruebas que son bastante contundentes que obviamente este jurado va a tener que evaluar en estas dos semanas que todavía quedan de juicio pero por ejemplo se da cuenta de que habría algunos mensajes de que Narumi habría estado embarazada en algún momento no está clara cuál es la fecha de ese embarazo pero la investigación de los mensajes por medio de WhatsApp por medio de telefonía por parte de Skype también entre Narumi y Nicolás Cepeda tiene que ver con que ella estaba embarazada y ella le reprochaba incluso cierta poca conciencia afectiva que la quería a ella solo para tener relaciones un poco echando por tierra además la relación que ellos habían tenido hay algunos antecedentes claves que da a conocer este policía que estuvo desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche con algunas interrupciones obviamente declarando y luego respondiendo las preguntas de la fiscalía y de los distintos abogados obviamente la familia de Nicolás Cepeda trató de desacreditar la investigación lo primero porque él habla de unos videos que darían cuenta de un hombre sospechoso incluso merodeando las cercanías de esta residencia desde el primero de diciembre lo que va a coincidir además sea cuya ciencia o no con la geolocalización de Nicolás Cepeda del auto que él había arrendado y también de los movimientos de su teléfono móvil hay enojo por parte de la defensa porque dicen que estas pruebas no estarían en la carpeta investigativa pero lo que dice el policía que llevó a cabo la investigación y los abogados creyentes es que esto sí era parte de la carpeta investigativa que es gigante de todas maneras pero esto estaba hace meses en la carpeta investigativa se presumía que se iban a ver hoy pero no alcanzó el tiempo por la declaración de este policía que yo les decía llevó a cabo la investigación se espera que sea mañana se espera que sea mañana además cuando vuelva a hablar de hecho Nicolás Cepeda pero hay otros datos bien reveladores por ejemplo en septiembre de 2016 luego que habían terminado unos mensajes muy muy amenazantes de Nicolás Cepeda contra Narumi Kurosaki principalmente hablaban de la traición a su confianza y que ella tenía que aceptar ciertas condiciones para que él tuviera pudiera perdonarla en la línea además de este video que sabemos que se ha conocido y que también daba cuenta el policía en esta investigación además otros datos bien reveladores en diciembre de 2016 fecha que coincide con la desaparición de Narumi se da cuenta de la compra de un pasaje de tren este pasaje de tren de Besançon de donde estamos ahora hacia Lyon después les voy a decir por qué es importante Lyon en toda esta en toda esta trama es una compra de este pasaje de Besançon a Lyon comprada con la tarjeta bancaria de Narumi sin embargo la investigación la geolocalización da cuenta que en el lugar donde se compró estaba Nicolás Cepeda y hay otra revelación muy importante que hace este policía es que entre el 10 y el 11 de diciembre cuando ya Nicolás Cepeda no estaba en Besançon había salido primero a Suiza y después a Barcelona cuando estaba Nicolás Cepeda en Barcelona hay un ingreso a la cuenta de Facebook de Narumi Kurosaki en una IP rastreada de hecho en Barcelona así que Nicolás Cepeda según lo que plantea este policía habría entrado a la cuenta de Narumi Kurosaki a su cuenta de Facebook lo que da cuenta también de lo que se había dicho en los últimos días de que había algunos mensajes que llamaban mucho la atención de Narumi que no estaban bien escritos y se presumía que Nicolás Cepeda los había enviado en su nombre de hecho esto está muy concatenado con las declaraciones de los testigos de los testigos de la mañana porque por ejemplo habló su profesora de francés el Instituto de Lengua Aplicada donde tuvo la oportunidad de ir de hecho hoy día su profesora la que fue su profesora de francés en este instituto dice que los mensajes que ella pudo leer que tuvo acceso a leer tenían errores que no eran comunes de una estudiante japonesa que está tratando de aprender francés hay otra otra declaración que da cuenta que ella faltaba muy poco a clases y que claro en ese momento se abre la alerta y otro policía por ejemplo el perdón no policía el encargado de la seguridad de la residencia donde estaba Narumi él dice que cuando llega a su pieza estaba todo muy ordenado lo que da cuenta hecha por tierra también otras cosas porque se sabía que ella era una joven muy desordenada entonces sorprende mucho que al entrar a su pieza a unas dos semanas más o menos de reportar esa desaparición esa pieza estaba muy ordenada estaba todo en su lugar y es como cualquier día que ella se hubiese ido a las clases es más o menos eso es lo que se vivió hoy día una jornada bastante extensa 11 horas donde insisto como yo les decía el perfil lo que trató de hacer la defensa de Nicolás Cepeda a través de su abogada que sabemos había sido la abogada del expresidente francés Nicolás Sarkozy parece echarse por tierra eso es más o menos el ambiente general que se vivió pero queda mucho juicio por delante quedan aproximadamente dos semanas y obviamente vamos a ir sabiendo detalles de este juicio que la verdad es estremecedor cuando se da cuenta de los detalles que se puede haber sabido y además no hay que dejar de mencionarlo el sufrimiento de la familia de Narumi acá está su mamá y está su hermana representadas por su abogada pero ellas son japonesas ellas no hablan el idioma ellas le tienen mucho miedo al asedio periodístico de hecho uno trata de obviamente ser lo más cauteloso posible primero porque están enfrentando una pérdida y no han podido encontrar a su hija y a su hermana desde diciembre de 2016 se da cuenta que el principal sospechoso incluso se habría hecho pasar por ella cuando ya no sabíamos nada de ella y es muy sensible la verdad la realidad que está viviendo la familia de Narumi Kurosaki principalmente su mamá y su hermana que están aquí Alejandro quería hacer una consulta estimadísimo colega y usted está en el lugar del proceso porque hay información que también va en la línea que tú señalabas desde luego se presentaron varias declaraciones de personas que dieron testimonio que ayudan a construir un caso que es lo que está haciendo a la fiscalía por ejemplo se habla de una declaración de un primo de Cepeda médico quien fue visitado en Barcelona después de que habría muerto esta joven y ahí Nicolás Cepeda le hizo muchas preguntas sobre muerte ahorcamiento o estrangulación y quedó sorprendido por el tenor de la conversación otro elemento él le habría pedido porque hay un informe a dos estudiantes japonesas que tradujeran cierta frase al japonés y con esas mismas frases aparecen los mensajes que él introduce desde el teléfono de la chica donde ella supone que está viva y que está tomando ciertas decisiones de pareja y cosas pero no articulan bien por lo tanto no están bien escritas en japonés exacto algo que no le había hecho sintaxis en consecuencia es obvio que no la redactó ella y en eso avala la profesora que acá se menciona en el sentido que se dice eso no es no tiene coherencia y bueno hace la crítica y después bueno él le pide a estas chicas japonesas que le habían ayudado a elaborar esta frase que por favor borraran lo que él les había pedido y lo que ellas le habían dicho en su respectivo chat teléfono chat en fin porque eso lo podían usar en contra de él y empezar a sospechar que algo tenía que ver con la desaparición exacto entonces se va dando un caso donde la fiscalía está claramente apuntando pero cada afirmación que hacen es una historia que está construida sobre la base de evidencias no es una mera especulación hay que agregar un dato que Nicolás decía hay una transacción bancaria con una tarjeta de Narumi que se logra corroborar que Narumi no estaba ahí sino que era Nicolás Cepeda quien estaba la triangulación lo que pasa es que hoy día conocimos más detalles de algo que veníamos hablando hace mucho tiempo que era el tema de este pasaje que cuando ingresan a la habitación de Narumi no estaba la billetera exacto y lo que dice Alejandro tiene mucha razón Nico ¿por qué? porque según entiendo hoy día también se dio a conocer que el primo de Nicolás Cepeda que es médico y que vive en Barcelona primero da una versión cuando lo van a preguntar y después cuando se empieza a dar cuenta que su primo podría estar involucrado y que es sujeto derecho él empieza a contar todos los detalles de estas preguntas extrañas que le dice de la insistencia de que sus familiares no se enteraran de que él había viajado a Europa o que estaba en Barcelona él en el primer momento Nicolás le niega absolutamente que él ha viajado a Francia y mucho menos a Besançon y que no ve a Narumi hace mucho tiempo son varias las cosas que le empiezan a generar ruido y que finalmente entrega esa información a la policía Nico sí sí pero de hecho no es un dato revelador eso ya se conocía ya estaba en conocimiento aquí de las partes pero claro va formando una pieza más de este puzzle que yo ayer les decía todavía quedan muchas más preguntas que respuestas de hecho hay un símil ahí con el caso de Karen Rojo muchas más preguntas que respuestas de todas maneras pero lo que lo que queda claro y yo les decía ¿por qué es importante León? porque Cédric Castor es el director administrativo de la universidad donde estudiaba Narumi Urosaki él se habría enterado por parte de algunas compañeras de algunas amigas que les había dicho que tenía que ir a León por un problema con su pasaporte en circunstancias de que ella la visa que se había emitido no se había emitido en León sino que en Estrasburgo así que hay obviamente una pieza que no calza ¿por qué tendría que ir a León a arreglar algo con su pasaporte con su visa cuando sabemos que lo había tramitado originalmente en Estrasburgo hay una pista sabemos a ver aquí no hay nada definido la justicia tiene que actuar y será ella la que obviamente lo haga por ahora Nicolás Cepeda no es inocente ni es culpable está siendo investigado si llegas a hacerlo sabemos que no es un crimen perfecto porque hay cosas que por ejemplo tarjetas compras con tarjetas que son muy sospechosas y que de hecho a la investigación del policía que había dado cuenta no le cuadraban porque por ejemplo él compra fósforos él compra detergente y él compra además un líquido acelerante una gasolina hay ciertas explicaciones que dio Nicolás lo de los fósforos para adornar la pieza lo del detergente para limpiar el auto que él había arrendado porque según él en su declaración inicial se había manchado porque él había comido y había bebido arriba del auto había bebido bueno algún había comido y bebido arriba del auto y se manchó ese auto la explicación que da es que él compra este detergente para limpiar el auto que había arrendado y la declaración que hace más ruido es por esta compra de combustible 5 litros lo que él dice Nicolás Sepple en su momento es que él cuando trabajó en Estados Unidos siempre sabía que tenía que andar no específicamente con el líquido del combustible sino que con el balón el recipiente del combustible en caso de que se quedara en pan alguna cosa lo relevante para él era obviamente el continente el envase del combustible y obviamente no estos 5 litros de combustible que compró lo sabemos con esta tarjeta de crédito que levanta muchas muchas sospechas Nicolás para entenderte bien porque o sea tú dices que él solamente compró el combustible por el envase para andar con el bidón de parafina y no con la parafina que tenía adentro era como que la parafina la iba a botar y adentro iba a llenarla de combustible para andarla trayendo por si acaso eso claro esa es la explicación que da inicialmente y lo que obviamente despierta todas las alarmas y las alertas del policía que está investigando que vale la pena decir la defensa de Nicolás Cepeda se encargó de tratar de atacar que eran pruebas que supuestamente no estaban en la carpeta investigativa y de alguna u otra forma trataba de desacreditar la investigación del policía que de hecho iba a declarar otro policía además de este pero se acabó el tiempo eso de las 8 de la noche ya era demasiado había comenzado a la 1 y cuarto de más de 7 horas bueno con algunas interrupciones con algunos recesos pero había estado declarando todo y eso se aplaza para mañana Nico hubo también una polémica por un video la defensa de Nicolás no quería que se mostrara hay más detalles que analizar de lo que sucedió hoy día vamos a estar con Carlos Gutiérrez analizando todas las pruebas y toda esta investigación que hizo este policía también con Claudio pero son las 6 en punto tomamos contacto con la redacción y regresamos continuamos haciendo hola Chile si hay de la tarde con dos minutos me viene aquí junto a la Juli Claudio Rojas se toma la pantalla porque vamos a hacer revisión de algunas de las cosas que Nicolás desde Europa ha destacado y que tiene que ver Nico se puso ah se puso a llover y se está cambiando de locación Nicolás hay un pleno de Sansón precipita mira que envidia que llueva a Nico aquí echamos de menos la lluvia Nico los equipos están a resguardo también el problema puede seguir si estamos resguardados si salta una chip les aviso que se enoja ponte bien a resguardo ponte bien a resguardo protégete bien junto a los equipos vamos a ir al tiro contigo lo que Nico nos ha planteado un poquito Claudio es como se ha ido desbaratando hoy día esta baraja de coartadas que instaló de alguna forma el imputado en el caso recordemos que el primer día de juicio tuvo por objeto que el imputado presentara su teoría del caso o sea porque él fue a Europa porque se encuentra con Narume porque elige ir a Besanzón porque en definitiva él presentó toda una idea una historia de por qué se dieron todas las cosas como se dieron y por qué había vuelto a Chile el día de hoy declaró un policía que se llama David Byrd y el policía fue el que llevó a cabo la investigación completa allá en Besanzón es el policía que más sabe es el que realizó materialmente las pesquisas ahí me voy a apoyar un poquito en Carlos con Blue Star revisó la habitación buscó a Narumi empadronó los testigos tomó declaración a Artur del Pícolo o sea es el que más sabe de todo por eso que la declaración de él fue tan completa y se demoró casi 11 horas más o menos declarando con las interrupciones correspondientes fue impresionante realmente porque el día de hoy yo había mucha información que sabía que conocía por ejemplo los famosos mensajes redactados en japonés que Nicolás sabemos que se los había pedido a unas amigas que él tenía que también había conocido en Japón y que ellas después declaran en el mismo juicio y dicen sí Nicolás me pidió que tradujera la siguiente frase me voy con mi novio con mi nuevo novio y estoy de viaje y no voy a poder contestar porque estoy sin wifi y él pidió que se las tradujera a estas amigas básicamente porque necesitaba como un japonés más coloquial un japonés más habitual y no ese japonés tan cuadrado que él había aprendido y que en definitiva el que le entregaba el traductor de Google la amiga accede le traduce todo esto y curiosamente luego el policía los publica los pone en la pantalla y aparece en la pantalla mamá me voy con mi nuevo novio que tuya y de hecho la mamá leía estos mensajes y decía pero que extraño porque él lo que no sabía Nicolás es que ya ella la familia de Narumi ya conocía a Artur del Piccolo semanas antes la familia de Narumi había por videoconferencia conocido conversado con Artur del Piccolo y por lo tanto una tontera que Narumi le estuviera avisando ahora me voy con mi nuevo novio de viaje no voy a tener wifi no te puedo contestar y más encima la persona que le manda este mensaje comete el error de mandarle una foto de ella con Artur del Piccolo abrosados en el tren supuestamente como yéndose a algún lado y después mandándole otro mensaje como diciéndole en un pésimo japonés también que en definitiva no iba a poder tener contacto con la familia en ese entendido es que la familia primero dice ese mensaje nunca lo reactó mi hija no es la forma en que habla un japonés común y corriente que se nota inmediatamente y segundo nosotros ya sabíamos que en Artur del Piccolo es una tontera que mi hija me haya contado esto porque nosotros ya sabíamos que ella tenía un nuevo novio todas estas inconsistencias que ahora le estoy contando algunas de aquellas son las que el policía fue detalle minuto en minuto contando una de las más grandes y de las más importantes fue lo que se vivió entre el día 4 al 6 de diciembre en esa residencia en Besanzón que era donde vivía Narumi principalmente porque tampoco tenía idea de esto existían muchos circuitos cerrados de televisión y muchos de los estudiantes que estaban en la residencia universitaria habían visto un individuo en las noches merodeando un individuo vestido de negro que andaba con una especie de capucha que andaba con guantes la verdad que era un tema como que tenía muy asustado a la gente de la comunidad estudiantil y lo importante fue que habían tomas de imágenes de este supuesto medio individuo y que es lo más que es lo más curioso que este individuo que andaba merodeando aparece justamente los días anteriores estamos hablando por ahí por el primero de diciembre hasta el 6 y 7 de diciembre desaparece esta persona esta persona la encontraban muchas veces hacia los estudiantes ante el medio de los arbustos escondidos detrás de los autos en actitudes como de acecho era muy extraño y por eso que la policía presume que antes del 4 de diciembre Nicolás Cepeda ya estuvo siguiendo y en definitiva viendo los movimientos que tenía Narumi con su pololo con Artur del Piccolo y en definitiva la estuvo acechando un buen tiempo hasta que decide encararla el día 4 de diciembre y decirle invitarla a comer que después la vamos a ver que es el restaurante que van a comer a Orlans a otro sector de allá en la zona lo importante de todo esto es que cuando Nicolás entra a la residencia se encuentra con varios estudiantes y varios estudiantes lo van describiendo hablan de una persona que andaba merodeando escondido en la cocina ojo él entra el día 4 con Narumi después de la comida ellos van a comer a eso de las 8 llegan más o menos a eso de las 10 de la noche a la residencia del 4 de diciembre recordemos que a las 3 y media de la madrugada del 5 de diciembre es cuando se escuchan los gritos de muerte de horror según la declaración de Nicolás él pasa el día completo 5 de diciembre con Narumi encerrado en la pieza reconciliándose haciendo de todo y el día 6 él abandona la habitación y se va básicamente a hacer todo lo que tiene que hacer y devolver el vehículo y todo el cuento ¿qué es lo que se supo hoy día? hoy día y que fue muy increíble porque yo tampoco tenía idea Artur del Piccolo y varios amigos de Narumi fueron el día 5 durante el día a golpearle la puerta a Narumi y saber qué era lo que pasaba por qué no salía que no había ido a clases por qué no contestaba el teléfono y curiosamente en ese momento después que avancen abandono porque no les abría la puerta a Artur le llega un correo electrónico diciendo estoy bien no te preocupes está todo perfecto nos vemos mañana en un rato más un correo electrónico que Artur después dice ¿y pero por qué no me abriste la puerta? porque estoy con mi antiguo novio y no te puedo ver y de cuestión y supuestamente que es lo extraño Artur del Piccolo como que entra en colapso y dice ¿pero cómo estás con tu nuevo novio? ¿qué pasó? no, después te explico pero yo tuve que estoy reencontrándome con mi antiguo amor una cosa así y esa conversación descoloca mucho Artur del Piccolo ojo día 5 día 5 donde supuestamente nadie sabe nada y en ese día 5 concretamente se habla por estudiantes que hubo una persona que estaba escondida entre medio de las escaleras que lo encontraron unos estudiantes y hablan de una persona con actitud latina con aspecto latino y otras estudiantes que se lo encontró en la cocina la cual casi que le dice como que Nicolás le anduvo como flirteando un poco o sea se anduvo haciendo el lindo conversó con un inglés americano porque ellos se diferencian mucho entre el inglés británico y el inglés americano entonces todos estos antecedentes le dan a entender a la policía que Nicolás se movió dentro de la residencia y logró entrar y salir muchas veces sin que nadie lo percatara y las veces que fue visto se intentó esconder bajo la escalera se intentó esconder en algunos lugares pero igual fue visto que lograron determinar también con el circuito cerrado de televisión que eventualmente entre el día 5 y el día 6 puede ser que Nicolás haya trasladado el cuerpo de Narumi sin que ninguna cámara lo viera o teniendo porque él fue muy inteligente se fue fijando pasillo por pasillo donde habían cámaras las entradas que habían por donde podía salir de hecho estuvo viendo también cuáles eran los horarios de los estudiantes de entrada y de salida entonces se presume que eventualmente entre el día 5 y 6 podría haber hecho el haber sacado el cuerpo de Narumi desde la habitación para haberlo trasladado a su vehículo de hecho en el estacionamiento hay grabaciones que están ahí un poquito contradictorias respecto a inconsistencia respecto a los vehículos el que arrendó él que se confunden con otros vehículos muy parecidos que llegan a la residencia y que eventualmente el policía dice acá en alguno de estos momentos es cuando efectivamente Nicolás sale con el cuerpo de Narumi en su vehículo con un destino desconocido para deshacerse de él y bueno básicamente es eso o sea a grandes rasgos el policía fue punto por punto destruyendo cada una de las teorías que presentó Nicolás el día anterior Claudio hablemos del contexto previo de esta relación porque algo habíamos visto durante el tiempo habíamos visto un video habíamos visto un video en donde él le pone estas reglas para que vuelvan pero este policía que declara hoy día va mucho más allá y presenta la posibilidad de que Narumi haya estado embarazada exacto cuéntanos un poco por favor respecto a qué les voy a ser bastante sincero entre el mes de septiembre que es cuando Nicolás está acá en Chile y se entera que Narumi había iniciado una nueva relación él entra como en pánico comienza a atacar a Narumi y ahí vienen los casi 970 y tantos correos que tiene con Narumi y además de eso muchos mensajes de videollamada y es también el periodo donde ustedes ven la llamada famosa o el video que graba que sube a las redes sociales diciendo que ella cometió un grave un grave atentado contra la relación que eso no se le hace a la gente que uno ama y como que la amenaza y que debe pagar por lo que hizo en ese periodo entre esos 900 y tantos mensajes que fueron interceptados y que tenía la policía en Francia yo pensé que ellos habían conversado que eventualmente tal vez por alguna relación sin cuidado o algo podría haber existido un riesgo de embarazo pero esto fue mucho más allá realmente según la declaración y lo que vamos a leer ahora Narumi reconoce haber estado embarazada cuando llega a Francia y en definitiva le dice o le carga a él la responsabilidad de que su poca responsabilidad afectiva porque ella dice me usaste me embarazaste y en pocas palabras tú no te preocupas de nada y la que va a tener su cuerpo destruida y la que tiene que hacerse cargo de todo esto soy yo ahora sola o sea esto yo pensé que había sido solamente una locuración respecto a algunos mensajes que se podría haber entendido y no claramente Narumi reconoce haber estado embarazada cuando llegó a Francia y lógicamente cuando ella va a Francia había estado en Japón con Nicolás y por lo tanto supuestamente esa relación con Nicolás mientras estaban en Japón es que ella llegaría embarazada a Francia y ahí también viene todo esto que vamos a leer ahora a las 10.15 horas de Sansón Nicolás esto es lo que se puede leer de los correos que fueron interceptados nunca olvidaré que me dejaste embarazada nunca sentiste ninguna responsabilidad por este embarazo puedo concluir que eres un imbécil estos son los correos que le mandaba Narumi a Nicolás que no se desconocían que hoy día se han liberado para ser parte de pruebas de juicio Narumi le dice él dice Nicolás le dice lamento que pienses de esta manera y Narumi le dice vas a lastimar mi cuerpo tomaste el futuro de mi bebé y no sientes la responsabilidad por todos los hechos y seguía un poquito más la verdad era mucho más complejo lo que le decía Narumi porque sentía que en definitiva Nicolás no estaba haciendo nada y que ella era la que tenía que hacerse cargo de todo es más lo amenaza con que lo va a demandar viene el otro ah ya listo aquí seguía la conversación Nicolás Cepeda le dice no quise lastimarte te tengo amor porque te amo Narumi Narumi le dice debería ser responsable de mi cuerpo para siempre Nicolás le responde nunca lo llevaste al médico recuerda te dije que fueras a ver a un médico y Narumi le responde me dejaste embarazada solo querías y ahí habla esa alusión de que solo quería usarla básicamente te pediré dinero si tengo un problema con mi útero vete a la y lo manda a la otra realmente espero que tengas un problema con tú y también se refiere a su órgano básicamente que Narumi estaba muy enojada y que le decía me destruiste mi vida destruiste mi cuerpo espero que te pase lo mismo a ti yo no sé Claudio a ver yo no solamente veo que ella podría haber estado esperando guaguita embarazada sino que yo veo que ella o pierde la guaguita o vive un aborto no sé si él tendrá incidencia en esa decisión en esa experiencia pero yo veo que no solamente ella está esperando guaguita sino que además pasa por la experiencia traumática de hacerse un aborto absolutamente Narumi lo que le reprocha mucho es su falta de responsabilidad afectiva respecto de ella y de cómo cuidarla recordemos que Narumi en esta etapa cuando llega a Francia en la primera etapa supuestamente según estos correos habría llegado embarazada lo más probable es que haya realizado un aborto para perder y luego de eso ella reinicia su relación sentimental con Artur del Pículo pero esto era totalmente desconocido siempre se presumió que eventualmente pero nunca pensé que era tan cierto o sea Narumi da por un hecho de que ella estaba embarazada de Nicolás y tal vez ese embarazo o esa interrupción del embarazo es lo que motiva lo que gatilla que Nicolás parta tan raudamente a Francia para poder encontrarla y ver qué fue lo que pasó Carlos de hecho yo quiero complementar un audio perdón un mensaje de texto que también se hizo conocido el día de hoy un mensaje que se peda le envía a Narumi dice ¿por qué te fuiste a vivir a Francia? no puedo comprobar lo que estás haciendo quiero matarte te amé y me arrepentiré de amarte ese es el mensaje de texto que le envía Cepeda a Narumi está en el expediente obviamente cuando eso se sabe la defensa ya se empieza a caer todo porque son ya hay una amenaza de muerte explícita y directa hacia la víctima de este mensaje de texto y es más tal como decía Claudio recién este policía empezó a explicar todo hizo una narrativa completa y dentro de las evidencias que ya sabíamos hace mucho tiempo las cosas que había comprado y que las explicaciones fueron ridículas por parte de él quien compra una caja de fósforos para donar su cocina ya eso esa fue la respuesta de él también hay un detalle muy importante él menciona que él duerme dentro de iglesias durante la noche y el policía llega con los certificados que las iglesias durante la noche están cerradas y le preguntan a Cepeda porque hay una contradicción acá y dice ah perdón si me equivoqué es que no era tan adentro de la iglesia que dormí sino que afuera y empiezan todas las contradicciones hoy día fue un día de contradicciones para él pero entre ese punto ahí ¿por qué está esta contradicción? lo que pasa es que recordemos que Nicolás llega a ¿cómo se llama? antes de ir a Besançon estuvo él en Dijon y de Dijon a Besançon para que se hagan una idea son como 100 kilómetros más o menos de distancia su lugar central estaba en Dijon y él iba a Besançon básicamente a seguir a Narumi y los días que se quedaba donde Narumi no tenía un domicilio fijo entonces todo el mundo le preguntaba ¿dónde te quedas? no y ahí sale con el tema que se quedaba en iglesias o dormía en el auto pero lo que realmente estaba haciendo esas noches era seguir a Narumi completamente desde las 24 horas del día ¿por qué? porque estaba siendo un patrón de la conducta de Narumi con Artur del Piccolo para saber según los policías eventualmente cuál hubiese sido el mejor momento para atacar nadie sigue a una persona 4 o 5 días entre medio de los arbustos escondidos en los autos le estaba haciendo un seguimiento profesional para los efectos de saber cuáles eran los días que tenía clases las horas en que llegaba a la residencia y entonces ahí está el problema como no estaba en un hotel no estaba en nada y ahí viene toda la explicación que él dormía en el famoso auto que él a veces se quedaba en las iglesias y que era ahí y me pregunta ¿pero si tenías plata para un hotel o tenías tu residencia del otro lado ¿por qué no te ibas a quedar allá? no y ahí comenzaba con la cuestión que se comienza a contradecir solito ¿por qué? porque no tiene como justificar esos días que estaba siguiendo Narumi en la calle que él dormía en la calle básicamente por servir a Narumi en sus salidas nocturnas también con Arthur y con sus amigos de hecho es más hay antecedentes que lo entregó el policía también que trabajó muy en conjunto con la policía japonesa con los encargados de la universidad los servidores y los computadores de allá porque detectaron más de 58 ingresos utilizando una cuenta de Narumi para espiar y ver los antecedentes de Arthur del Piccolo y de hecho hay 128 visitas o conexiones hacia la página de Facebook de Arthur del Piccolo para ver cuál era el movimiento que habría hecho Cepeda entonces ya hay evidencia física certera mensaje de texto toda la información que se aportó el día de hoy y que va a seguir mañana empieza a derrumbar un poco el castillo de Naipes que presentaron ayer la familia que le rezaba Santa Teresita y bla 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 parece que no era tan así cuando ayer le decía que lo amaba que hasta el día de hoy la amaba y que estaba preocupada la familia con todo lo que se presentó hoy día se cae por tierra esa carta de Cepeda y lo que llama la atención de la declaración del policía hoy día es lo bien investigado que tenían todo porque a partir de duermo en la iglesia la iglesia está encerrada yo no hice esto te conectaste en Barcelona y entraste al perfil de Narumi a través de este o sea tenían todo muy contrastado con las versiones que las pocas versiones que había entregado antes del juicio digámoslo si yo creo que y lo conversamos el día lunes y lo hemos conversado con Claudio igual que para que un ministro de la corte suprema acá haya aceptado la extradición es porque el ministerio público francés presentó todas estas pruebas aquí en Chile y el ministro aceptó de la corte suprema aceptó de inmediato la extradición él entendió que hay suficientes medios de pruebas para aseverar que Cepeda esté involucrado y que merece presentarse en un juicio para dar explicaciones y que la justicia actúe y es lo que estamos viendo el día de hoy el juez no estaba equivocado el ministro chileno y ahí están los medios de prueba que se están presentando hemos visto imágenes del sitio del suceso que son bien llamativas no solamente por el lugar por lo que nos ha explicado Claudio y Carlos sino porque hasta el día de hoy el sitio del suceso está exactamente igual que hace 5 años hemos visto casos en Chile en que los sitios del suceso son contaminados los sitios del suceso en nuestro país simplemente cualquiera puede entrar y allá hace 5 años el lugar está intacto ¿por qué? Carlos Claudio nos explica toda la vuelta de la pausa ¿cuántas veces uno se propone pintar la casa una habitación o incluso algún mueble y después se arrepiente? pensamos en todo oye los maestros después uno saca cuenta y dice no tengo que pedir un préstamo para contratar los maestros para poder comprar la pintura para todos bueno eso hasta ahora porque hoy día les vamos a contar sobre un producto de Swiss Trending Co que permite pintar sin contratar pintores y sin ensuciar ni gastar una fortuna se trata de Paint Blast 4x4 que es un sistema revolucionario de pintura con rociador que ya está en nuestro país es ideal tanto para pintar superficies grandes o pequeñas y con una sola mano de pintura es suficiente para obtener resultados profesionales y en tiempo récord Paint Blast 4x4 tiene una tecnología de rociado 360 con patrón horizontal o vertical para poder pintar cualquier tipo de superficie incluso viene con luz LED así hasta los rincones nos van a quedar prolijitos el secreto está en su motor de turbina HVLP de 600 watts que garantiza una cobertura máxima por lo que una sola mano es suficiente si tienen ganas de pintar apúrense y llamen ahora al teléfono que está en pantalla y consigan su Paint Blast 4x4 un precio de lanzamiento súper especial además van a recibir un contenedor extra grande de almacenamiento un densímetro para poder usar cualquier tipo de pintura más tres perillas para cualquier tipo de rociado y lo que la Julie está esperando y todos ustedes en sus casas también nuestro especial de esta semana pero mira para los que pagan con tarjeta de crédito esta semana de regalo una tabla multifunción de Swiss Trading Co totalmente gratis llamen ya al 2-3-1-5-0-1-89 y a pintar como un profesional y la jetrido de la vida diaria nos tiene en constante movimiento Julie y son nuestros pies los que más sufren no los sientes a veces cansados y que están sufriendo y así es pero también sé que Entena 3 Directo nos tiene una excelente ayuda se trata de Pedibag el removedor de piel reseca y durezas con aspiración integrada para mantener nuestros pies lindos, suaves y sanos Pedibag también es gentil con las manos para poder quitar las callosidades y resequedades digo generadas por el trabajo pesado o el gimnasio y es útil para todo el mundo puedes inscribir el tuyo llamando al 223-27-18-18 y vas a recibir dos cabezales de fricción un cepillo de limpieza y un cable de carga USB porque Pedibag es recargado oye es fácil de usar y es ergonómico presiona ahí abajo el botón de encendido y comenzará a girar limando y solucionando las partículas sabes llama y solicita Pedibag ahora mismo al 223-27-18-18 este es otro producto de Antena 3 Directo síganlos en sus redes sociales en Facebook a 3de Chile en Instagram a 3d.cl también los pueden visitar en sus tiendas a lo largo de todo el país Antena 3 Directo gente que responde Antena 3 Directo gente que responde Juega ahora en holamillones.cl y gana todos los viernes un millón de pesos en Hola Chile ingresa desde tu celular con el código QR que aparece en pantalla y participa por un millón de pesos recuerda juega ahora en holamillones.cl y este viernes estarás participando por un millón de pesos en Hola Chile 6 de la tarde con 36 minutos seguimos analizando el segundo día de juicio en Bessansone en Francia contra el chileno Nicolás Cepeda por la desaparición y el asesinato de quien fue su novia Narumi Kurosaki y estamos con Carlos Gutiérrez porque llaman muchas cosas la atención de lo que se ha revelado hoy día a partir de lo que dice la policía francesa que ha estado investigando durante los últimos años este caso como por ejemplo el lugar o el sitio que se ha calificado como el lugar del suceso que es el departamento o más bien la habitación que vivía Narumi en esta residencia estudiantil exacto eso es lo que acabas de decir tú Julio al final es lo más importante esto es una residencia estudiantil ¿qué quiere decir esto? que es como una especie de hotel con muchas habitaciones donde viven solo estudiantes que se dedican a estudiar idiomas o estudiantes universitarios esto es muy común en zonas universitarias ¿cuál es el punto de lo que hemos sabido hasta el día de hoy? que esta es una escena que está armada obviamente por el autor de este crimen ¿por qué? porque fue ordenada eso es un hecho que la persona que estuvo involucrada en este hecho ordenó la escena del crimen la limpió cosa que no era normal en el caso de Narumi nunca tenía la habitación en estas condiciones había comida comprada hace muy poco tiempo y para varias personas cosa también que les pareció bastante extraño y hoy día lo menciona el policía y también una tercera hipótesis o un tercer punto fundamental en el análisis de la escena fue que se encuentran ADNs mixtos ¿qué quiere decir esto? que hay una mezcla de dos o más ADNs en la escena del crimen en este caso fue una mezcla de dos personas que aportan su ADN en esta escena y se encuentra obviamente el ADN de Narumi porque es su habitación pero este ADN está mezclado con el ADN de Cepeda es decir Cepeda ingresó a la habitación de Narumi con o sin permiso de ella no lo sabemos la versión de él es que fue de mutuo acuerdo pero se encuentra ADN de él además de unas huellas dactilars de él también en la escena la imagen que estamos revisando ahí en pantalla Carlos corresponde justamente a este departamento a esta habitación de Narumi que está intacta se ha preservado durante estos últimos cinco años tal y como estaba el día que ella desaparece así es esta es una fotografía que obtiene un periodista del diario local que la toma desde la ventana por eso no es tan nítida pero se observa la habitación en las mismas condiciones en que la dejó la policía la última vez que fue periciada que es lo importante acá que tal como lo conversábamos antes de irnos a comerciales que acá muchas veces las escenas del crimen duran un par de horas y se devuelven o se entregan a los propietarios acá afortunadamente los propietarios que en este caso es este hotel de estudiantes facilitó o ha facilitado durante cinco años la escena para que pueda ser periciada nuevamente o incluso en el periodo en que estamos de juicio oral pueda ser visitada por los jueces o el jurado si es que fuese necesario y se ve claramente que está la cartera de Narumi ahí está la cartera de Narumi se encontró dinero en efectivo se encuentran pertenencias lo único que falta acá es la billetera con sus tarjetas de crédito una maleta una frazada y obviamente Narumi Carlos hay un gran misterio que no que no logramos descifrar comprender lo hemos analizado con el equipo y que tiene que ver con la extracción de Narumi de ese lugar porque por más que Cepeda haya sabido dónde estaban las cámaras por más que haya ido antes él supuestamente debió haber sacado a Narumi de esa habitación ¿cómo? yo creo que aquí hay dos teorías y lo conversábamos antes uno que efectivamente Cepeda a ver falta una maleta y una frazada imagínense lo que usted quiera en su casa pero todos tenemos buena imaginación y sabemos dónde están esa frazada y esa maleta en este minuto con esa frazada y esa maleta pudo haber sacado a Narumi desde la habitación la misma noche en que llegan y el resto o es una actuación o de hecho acuérdense que todos los compañeros no sé si está la cámara la fotografía del pasillo del lugar si me pueden colaborar con eso en dirección porque recuerden que gente escucha gritos los compañeros las otras habitaciones escuchan gritos que según Cepeda son gritos de una relación íntima que está teniendo con Narumi pero todos todos coinciden ahí estamos viendo la imagen si se dan dando cuenta son habitaciones que están muy juntas en un pasillo muy pequeño por ende obviamente todo el mundo va a escuchar lo que pasa ahí entonces es muy diferente gritos de una relación versus gritos de un homicidio o cuando a alguien le están quitando la vida entonces en ese sentido todos los testigos que habitaban en las habitaciones contiguas a la de Narumi coinciden con esto que cerca de las 3 de la mañana hay gritos de dolor gritos de pidiendo auxilio hablan de gritos de terror gritos de terror que nunca se los van a olvidar y eso es lo que declaran todos nadie se ha puesto de acuerdo sino que declaran todos eso entonces ahí está la primera hipótesis o la primera línea investigativa efectivamente esos gritos eran de Narumi o pudo haber puesto Cepeda que ya sabemos que estuvo en la escena utilizando un audio falso con mucho volumen para utilizar su coartada y decir yo estaba teniendo relaciones con Narumi así que está todo bien me fui de la habitación y nunca más la vi y no es problema mío la desaparición de ella puede ser esa una opción y la otra opción es que haya tomado el cuerpo de Narumi la haya envuelto la haya puesto en estas maletas y a lo mejor las cámaras no las tomaron y le sube al vehículo y se va algo nuevo que agregó Nicolás en la audiencia hoy día que se le interrogó fue el tema de los famosos gritos él siempre ha mantenido la tesis de que los gritos provenían de producto de una relación pero él además hoy día agregó otra detencente señaló que producto después de que habían tenido relaciones y que Narumi se había dado cuenta que le había sido infiel a su novio actual Artur del Piccolo le habría dado una crisis de pánico una crisis de pánico que no la había podido controlar y que eso la hizo golpear murallas la hizo gritar y que eso fue lo que escucharon también lo que escucharon los vecinos los roommate y que eventualmente denunciaron como estos gritos de espanto y todo que era una crisis que tenía porque le gritaba literalmente que había sido infiel dice literalmente producto de una crisis de pánico que le dio a la joven por haber sido infiel y por eso que se habían producido estos golpes en la muralla porque se habla de gritos que se escucharon golpes y también algunos como ruidos complicados y eso según Nicolás es por el tema de esta famosa crisis de pánico que le dio a Narumi se dispara cada vez que Nicolás se habla parece que se disparan los pies porque si él dice que amó a Narumi que la quiso que se preocupó que hasta el día de hoy cada día ha pensado en ella ¿cómo se explica que él tiene una relación consensuada según su versión en esa habitación a ella le da una crisis de pánico y él atina a irse? si lo que pasa no llama ningún médico no llama a nadie claro no pide auxilio no pide ayuda a las 3 de la mañana tiene una crisis de pánico que es una cuestión tremenda y él decide que es mejor que se vaya para su casa pero recordemos que esto ocurre en la madrugada del día 5 y todo el día 5 Nicolás sigue con ella él recién abandona la residencia universitaria el día 6 de diciembre recordemos que todo el 5 y el 6 está y él dice que se preocupa y que efectivamente deja como bien a Narumi y de ahí se va eso es lo que él dice horas después de esta crisis horas después el día siguiente de hecho de esta crisis la decretaron bien que nadie sabe dónde está perfecto el tema es ese y lo que sí es tal como lo dices tú Edu no hay ninguna evidencia que diga que existen estos golpes con la muralla que Narumi ha hecho estos golpes sino que muy por el contrario se encuentra sangre en la escena pero que corresponde a Cepeda no es sangre de Narumi entonces comienza toda esta y aquí empiezan las contradicciones entre la evidencia física que no va a mentir que es una evidencia tangible y que puede ser y que es analizada que científica versus las declaraciones obviamente que van a tratar siempre de justificar algo que puede que no exista Carlos pero si el crimen hubiera sucedido el supuesto crimen o el crimen hubiera sucedido en esta habitación no debería haber quedado algún tipo de rastro de la policía lo ha revisado de arriba abajo de abajo arriba o sea ha hecho un trabajo exhaustivo respecto a esta habitación y según entiendo restos de sangre o restos biológicos de Narumi nos han encontrado más allá de lo que es habitual que una persona que vive en esa habitación exactamente y de hecho tampoco por lo que sabemos hasta el día de hoy obviamente seguramente puede que exista algo pero todavía no lo conocemos pero tampoco hay análisis o evidencia que diga que efectivamente hubo una relación sexual cuando alguien tiene una pareja tiene una relación sexual queda evidencia no existe esa evidencia entonces aquí viene entrada la segunda hipótesis efectivamente la escena ocurre en ese lugar o a lo mejor Narumi nunca llegó y solamente Cepeda o el autor de este crimen saca la maleta saca la frazada para utilizarlo en otra zona donde el cuerpo de Narumi estaba y instalar esa habitación como el lugar de la escena cuando no lo fue exactamente una coartada más es una coartada que cuadraría con la historia que está contando o que ha dicho Cepeda desde un principio entonces va a ser importante ir conociendo toda la evidencia física que va a ir saliendo durante este juicio pero por lo menos lo que hemos sabido hasta el día de hoy la evidencia está hablando por sí sola y lo más probable es que no necesitemos tener el cuerpo en Narumi a lo mejor para terminar en este juicio Nico ¿qué se viene para las próximas jornadas? ¿qué se viene para mañana ahí en Besançon? Nico Muñoz desde Francia en vivo en directo está corriendo bien la lluvia la lluvia y el viento pero el mismo problema de audio de ayer ¿se acuerdan? que hablaba como de bajo el agua un tema de ahí hay países que llueve que hay agua no como acá hace 15 años 13 años bueno mañana Claudio interesante lo que viene mañana sigue la declaración de las policías y eventualmente se dice que también según cronograma tendría que declarar Nicolás Cepeda porque sería interrogado directamente respecto a todas estas contradicciones para que comience a contar su verdad porque ¿qué es lo que va a explicar lo inexplicable? bien Nico abrazo gigante amigo mío ahí estás te vemos te escuchamos bien ¿cierto? a ver aló ahí sí ojalá que sí ¿me escuchan bien? perfecto perfecto bueno vamos a estar desde temprano a las 8 de la mañana supuestamente empieza y como debería seguir hablando otro otro policía que estuvo liderando la investigación lo cierto es que el policía que habló hoy se llevó toda la atención desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche con los reproches obviamente de la defensa de Nicolás Cepeda pero se espera que sigan saliendo algunos detalles sobre la investigación que llevó a cabo la policía y en los próximos días no se sabe si mañana o quizás incluso hasta el viernes se puedan revelar finalmente el contenido de las cámaras de las imágenes de las cámaras de seguridad que decían de todas maneras daban el aviso que no tenían muy buena calidad pero hay una cierta coincidencia que cada vez que Nicolás Cepeda estaba geolocalizado estaba aparecía este hombre que además rondaba y que evitaba de hecho mostrar su cara en los días previos o lo podríamos decir al revés cada vez que aparecía este hombre merodeando también además estaba muy cerca geolocalizado el automóvil que había arrendado en Villón Nicolás Cepeda así que se espera que puede que hable mañana Nicolás Cepeda vamos a estar súper atentos a eso además porque ya me vuelvo mono escuchando francés alguien hablando en español exactamente una última consideración hay en este momento un problema con la aceptación de ciertos incentivos que son videos grabados y que comprometerían a este joven chileno y la defensa de él ha argumentado que esos antecedentes no estaban en conocimiento de la defensa y por lo tanto no podrían tener validez el temor de que eso o ese tipo de elementos de prueba puedan ser usados por la defensa para ir por el otro lado inesperado que declarar la nulidad del proceso porque se habrían hecho elementos de prueba sin los procedimientos adecuados eso parece ser que es parte de la estrategia de la defensa pero en general se resolvió si se aceptaban o no como el evento de prueba porque parece que son videos donde a él se le ve en el lugar cercano yo conversé yo mira yo guateo con el francés pero en inglés me defiendo y puede hablar con los dos abogados creyentes de hecho con el abogado de Arthur del Piccolo y también con la abogada de la familia de Narumi el abogado de Arthur del Piccolo me decía que esos videos estaban eran parte de la carpeta investigativa pero que de todas maneras eran tan grandes son tantos los bajos los folios pero eso estaba en conocimiento de las partes intervinientes hace bastante tiempo lo que da la impresión es que la defensa de Nicolás Cepeda quiso de una u otra forma inhabilitar esa prueba pero por lo menos lo que daban cuenta los abogados que eran los creyentes es que eso era formada parte de la carpeta investigativa hace mucho tiempo es una carpeta muy extensa pero ellos daban cuenta de que estaba va a haber un gallito ahí quizás probando o no vamos a ver quien tiene la razón finalmente perfecto muchísimas gracias Nicolás tomamos contacto contigo nuevamente mañana con lo que suceda en el tercer día de este juicio buenas noches que estén muy bien buenas noches que estén muy bien y de Nicolás tomamos contacto de inmediato con nuestro periodista Pablo Jutronich porque hoy se dictó el veredicto en el caso del empresario Alejandro Correa asesinado en Concon Pablo así es Julita hoy día 30 de marzo podemos decir que se ha hecho justicia de cierta manera por la trágica muerte del empresario de Concon Alejandro Correa ocurrido hace prácticamente ya dos años esto pasó el 18 de mayo del año 2020 y bueno nosotros como programa habíamos estado informando durante todo este tiempo los altos y bajos un poco los altercados que se habían presentado en el camino con respecto a esta investigación un juicio que ustedes si lo recuerdan muchachos se postergó en cuatro oportunidades costó mucho comenzar este juicio oral y finalmente claro este juicio arrancó el 28 de febrero un mes exactamente casi un mes duró este juicio y hoy día justamente ya el tribunal condenó a estas cuatro personas a estos cuatro imputados a estos cuatro asesinos podríamos decir hoy día que finalmente fueron condenados por la justicia estamos hablando de el sicario ya no vamos a decir presunto porque ya son condenados el sicario el colombiano Gutiérrez Londoño también estamos hablando del autor intelectual del cerebro como se le dice el que planificó el que pagó por este por este crimen estamos hablando de Renato López Fuentes la tercera persona es el cómplice el taxista Claudio Riveros quien trasladó justamente al sicario a la localidad de Concona a la casa de Alejandro Correa esa mañana del 18 de mayo y finalmente la cuarta la cuarta persona es Melisa Palma quien era la pareja del sicario colombiano y quien estuvo ahí en el vehículo planificando lo que fue este macabro asesinato muchachos el día lunes 18 de abril a las 13 horas vamos a conocer la sentencia porque hay que explicar bien hoy día fue el veredicto condenatorio hoy día no se dictó la sentencia de cuántos años van a recibir de pena los cuatro involucrados los cuatro involucrados hoy día se dictaminó lo que es el veredicto condenatorio y la próxima semana ya se hace la lectura de la sentencia donde se leen todos los cargos y es una audiencia ya más extensa pero la verdad muchachos que hoy día se informó esta noticia a las familias quienes se mostraron muy satisfechos tranquilos dentro de lo que pueden estar ellos dentro de lo terrible que ha sido estos dos últimos años para esta familia pero se mostraron satisfechos justamente de lo que dictaminó el tribunal hay declaraciones justamente de la magistrado cuando hoy día leyó justamente esta condena y habla algo bastante particular sobre el sicario Gutiérrez Londoño yo quiero que pongan mucha atención porque la magistrado dice porque finalmente el tribunal lo apunta como el sicario y lo condena como el sicario porque hay una declaración de un testigo que fue clave los invito justamente a revisar por qué cayó cómo cayó el sicario colombiano Gutiérrez Londoño en relación a la participación que se atribuye al acusado Víctor Gutiérrez Londoño como el autor de los disparos dirigidos el día de los hechos en contra de Alejandro Correa y de Andrés Mucio se contó principalmente con la declaración de este último quien se encontraba junto a la primera víctima el día de los hechos presenciando de modo directo el momento en que Gutiérrez apuntó y disparó a Correa y luego contra suyo y esto desde muy corta distancia lo que le permitió advertir la fisonomía del agresor y posteriormente identificarlo en el set de imágenes que le fue exhibido a lo largo de la investigación fue afirmando por último su imputación ante el propio tribunal descartando el testigo cualquier tipo de confusión o sugestión en dicha sindicación pues según el mismo señaló hay momentos en la vida que se viven que son impactantes y por lo mismo comillas hay ciertas facciones de la cara y de los ojos que recuerda y que coinciden con lo que vio en ese momento quien refirió que mientras prestó alojamiento a Víctor Gutiérrez en su casa este le contó que su jefe se llamaba Renato quien le ofreció pagarle la suma de cinco millones de pesos para matar a una persona de Concon mismos datos que en su momento entregó Melisa Palma en relación a que el jefe de su pareja se llamaba Renato y que por el trabajo que había realizado el 18 de mayo le había pagado cinco millones de pesos la exhaustiva investigación del fiscal permitió probar que en más de una oportunidad al mencionar a su jefe el siscario se refirió a un sujeto de nombre Renato y aún más en su propio teléfono llevaba escrito un papel de autoría de López Fuentes en que se le indicaba el nombre y la dirección de la víctima El trabajo de la fiscalía fue súper completo Julita Edu también por parte del abogado creyente Juan Pablo Hermosilla el abogado de la familia realmente porque hubo muchas declaraciones de testigos algunos testigos por parte del ministerio público quienes tuvieron que solicitar medidas de protección para que ustedes logren dimensionar un poco la peligrosidad de quien se estaba tratando de Gutiérrez Londoño del parce como le dicen del colombiano como lo apodaban de este sicario nosotros escuchamos a la magistrado cuando alude justamente a Gutiérrez Londoño y esta declaración de este testigo ¿qué pasa? ese 18 de mayo cuando muere Alejandro Correa en la puerta de su casa en la mañana Alejandro no se encontraba solo se encontraba con un amigo Claudio Mucio quien lo señala la magistrada el sicario se acerca en ese momento y a cuatro metros bueno le dispara a quemar ropa a Alejandro Correa y también le dispara después al amigo a Claudio Mucio pero el amigo no muere no fallece entonces la declaración del amigo fue clave la declaración de Claudio Mucio fue clave porque le mostraron las imágenes posteriormente de esta persona y dijo el test lo reconoció de inmediato es un poco lo que dice la magistrada lo reconoció perfectamente esta fue una de las tantas pruebas y uno de los tantos trabajos que realizó la fiscalía porque acá hubo investigaciones telefónicas entre otras cosas que realmente fue extraordinario en lo personal yo seguí muy de cerca este último mes de juicio y las pruebas fueron tremendamente contundentes muchachos Valentina Correa ha sido la voz la voz comunicacional de la familia ella ha liderado una lucha mediática para visibilizar la historia de su padre para hacer justicia por su familia pero también para que otras personas no vivan el mismo proceso que ellos han tenido que vivir ha sido una de sus principales motivaciones ella también se refirió respecto de esta condena que declara estas cuatro personas culpables del asesinato de su padre desde que mataron a nuestro papá hemos atravesado un camino muy complejo muy duro enfrentarnos a los detalles del crimen nos ha horrorizado y causado mucho dolor hoy con la sentencia que entregó el tribunal nos sentimos conformes si bien todavía quedan etapas por recorrer por primera vez nos sentimos reconocidos en nuestro dolor y eso es muy importante porque la justicia te entrega un reconocimiento y al mismo tiempo te entrega un cierto alivio valoramos la decisión del tribunal comprendemos que todavía nos quedan etapas nada ni nadie nos va a devolver a nuestro padre pero también sabemos que aquí estamos en frente a personas de una extrema maldad y que por tanto podrían ocasionar daños similares a otras familias y eso es algo que nosotros como familia no queremos que ocurra ahí estaban las declaraciones de Valentina Correa y la verdad es que ha sido un proceso súper duro largo muchas veces hubo postergación del juicio lo comentamos hace poco tiempo que ella incluso nos envía un video diciendo que más tiene que pasar nos revictimizan una y otra vez con las sucesivas postergaciones bueno finalmente ya como decía precisamente Pablo hay un veredicto son declarados culpables ya se va a conocer el próximo 18 de abril finalmente la sentencia en el caso del autor material que es Gutiérrez Londoño es por tres delitos según entiendo porte legal de arma homicidio calificado y homicidio frustrado tenemos el homicidio calificado la fiscalía solicitó 20 años de pena por el frustrado 10 años de pena por el porte ilegal cinco años y por la receptación de arma tres años son cuatro son cuatro delitos en total y en el caso del autor intelectual de Renato López Fuentes estamos hablando de 20 años que es porque en calidad de cómplice perdón el director 20 años Claudio Rivero que es el cómplice 10 años directamente por la participación y cinco años por el porte ilegal y tres años también por receptación de arma y respecto a Melissa Palma son 15 años por solamente cómplice en el caso de Gutiérrez Londoño él tiene irreproachable conducta anterior y es por eso que él que la fiscalía no puede pedirle el presidio perpetuo claro para el tema del homicidio de que participa de calidad de autor porque como tiene un atenuante no se llega a la pena máxima tienes que bajar a un grado y llegas a la pena de 20 años ahí nos queda un punto en un crimen en crímenes de estas características la irreproachable conducta anterior creo yo como ciudadano no debe ser un atenuante un tipo que es capaz de hacer lo que hizo este hombre ¿por qué habría que reconocerle una irreproachable conducta anterior cuando eso es lo mínimo que un ciudadano debiese cumplir? es que en todos los delitos usted lo reconoce como un atenuante entonces habría que establecer una diferencia en que ciertos delitos no correría como atenuante yo hablo de homicidio calificado claro o tal vez algunas violaciones algunos expuestos puede ser también se podría considerar los antecedentes penales o sea bueno evidentemente esto es un cambio de legislación pero también se podría considerar los antecedentes penales que pueda tener la persona en el país de origen evidentemente esta persona no va a tener una irreproachable conducta exterior pero se les olvidó entró de manera ilegal también exactamente entró de manera ilegal al país entró cometiendo un delito al país entonces claro ¿de qué estamos hablando? estamos hablando Pablo si no me equivoco él tenía una orden de expulsión ¿o no? si él tenía una orden de expulsión como yo les decía también entró de manera ilegal al país y uno de repente cuando empieza a ver de manera ilegal y cuando uno empieza a ver esta situación este caso hay muchísimas irregularidades por ejemplo Claudio Riveros el taxista el colectivero quien trasladó justamente al sicario a la casa de Alejandro Correa no tenía licencia de conducir entonces y estábamos en un momento donde había cuarentena estamos hablando del 2020 pic de la pandemia entonces no tenía licencia de conducir salieron igual a la calle entonces hay muchísimas hay muchísimas irregularidades y uno no lo puede entender pero como yo les decía igual al principio del despacho la familia igual tiene un grado de satisfacción por lo que dictaminó el tribunal pero claramente o sea es tremendo lo que ocurrió es terrible lo que ocurrió nadie le va a volver a esa familia al padre a Alejandro pero por lo menos lo que hoy día se dio a conocer ya es una satisfacción por parte de la familia Alejandro Valentina también lo plantea a través de Twitter dice ya no son cuatro imputados son cuatro asesinos que se haga justicia es muy importante para poder reparar el daño que se le hace a la familia y muchas veces se dice que la justicia tarda pero llega quizás este es un caso emblemático de aquello es emblemático porque es relativamente rápido para lo que es la justicia chilena prácticamente estamos hablando de dos años aunque falta ahora dictar la sentencia y vamos a ver ahí con qué nos vamos a encontrar el trabajo de investigación parece que sigue una buena lógica y llegó a buen puerto dos observaciones sin embargo uno es que este caso no es excepcional o sea en Chile ha habido crímenes por encargo el tema está en que esta es una modalidad negocio que va encrechendo y por lo tanto nuestro sistema judicial y al mismo tiempo las policías tienen que asumir que estamos hace ya evidentemente hace un tiempo largo frente a un nuevo tipo de delito y es que en Chile están operando muchos extranjeros que son mafias organizadas operando con nuevos tipos de crímenes donde el secuestro y el asesinato por encargo son simplemente modelos de negocio para el AMPA o sea ellos no es que tuvieran algo especial simplemente le ofrecen una paga por matar a alguien y como digo eso nos obliga a tener colaboración con países de origen porque sería absurdo que nos encontráramos después que esta persona que es el autor material nos encontráramos que en su país de origen tiene cantidad de antecedentes y aquí se le premió por tener intachable conducta anterior cuando hace poco que ingresó al país de manera ilegal es que puede tener una persona y reprocharle conducta interior ingresando al país de manera ilegal y teniendo una orden de expulsión eso es lo que para que se requiera que una persona no tenga no tenga y reprocharle conducta anterior se requiere una anotación en el extracto de filiación se requiere una condena anotada y el problema está que como ustedes saben los ingresos ilegales en muchos casos simplemente constituyen una falta administrativa como lo están viendo hoy en día y no sería un delito eventualmente como debería ser tramitado como un delito cuya sanción debería ser la legislación Pablo te escuchamos mientras estamos revisando las imágenes de lo que pasó hoy día cuando llegaron los culpables porque así lo declaró finalmente el tribunal del asesinato del empresario Alejandro Correa Pablo no y acá estamos hablando de personas malas como lo dice ahí el mensaje de Valentina que mi padre se cruzó con personas malas el sicario Gutiérrez Londoño que estamos hablando claro estamos comentando de una irreprochable conducta etcétera pero esta persona cuando termina con la vida de Alejandro Correa posteriormente después un poco con el revuelo que provocó todo esto él le comentó a Claudio Ridero el taxista la persona que lo trasladó en el auto le dijo si yo hubiese sabido que esta persona era un empresario connotado hubiese cobrado más hubiese cobrado más dinero entonces para dimensionar un poco el nivel de maldad con la que estamos al frente el nivel de maldad que tenía esta persona Gutiérrez Londoño no si han hecho de la muerte de otras personas de inocentes un negocio le han puesto precio a la vida no puede ser basta en nuestro país yo quiero decir algo los abogados defensores de estas cuatro personas pedían la solución querían que se fueran libres para su casa y lo hubiesen logrado si lo hubiesen logrado si la investigación hubiese sido débil si la investigación hubiese sido mala pero la investigación se hizo bien aplauso no solamente para la fiscalía sino también para la brigada de homicidios de la policía de investigaciones para el laboratorio de criminalística de la PDI de Valparaíso esos equipos hacen ver la pega cuando los equipos hacen ver la pega se puede lograr justicia cuando los equipos hacen mal la pega y los sitios de suceso no se empadronan bien no se investiga bien no hay ciencia forense detrás tenemos acciones de injusticia que solo generan frustración en la población entonces es importante que la PDI haya hecho bien la pega y el fiscal también felicitaciones para esos equipos Pablo pero según entiendo la defensa de estos cuatro asesinos no quedaron conformes o sea tengo entendido que incluso habían pensado en algún momento de presentar un recurso de nulidad del juicio si pero yo lo que pasa es que el recurso de nulidad del plazo se comienza a contar desde la dictación de la sentencia que es cuando Pablo el 18 de abril el 18 de abril recién ahí de correcta su idea para que ellos analicen para que ellos analicen la presentación de eventuales recursos y lo más probable es que lo hagan es casi seguro así que 5 días tienen de tiempo no se pero agregamos un hecho que está pasando en nuestro país que es un vicio a tal altura jurídica los procesos investigativos generalmente tienen una primera etapa que está a cargo el juez que investiga después viene la instancia de apelación pero en teoría en los juicios deberían concluir ahí en la instancia de apelación la instancia de la corte suprema que es lo que hace que se alarguen en Chile los juicios en forma interminable en realidad es una medida excepcionalísima que debería aplicarse solo en circunstancias muy particulares pero en Chile se hizo rutina por práctica los propios abogados litigantes que alargan las causas porque además tienen una serie de beneficios para sus defendidos entre otros que puede estar detenido y ya se le considera parte de la pena cumplida y está detenido en circunstancias y en condiciones que no es la misma que cuando está condenado rematado por decirlo de alguna manera entonces hay demasiadas prácticas en el sistema judicial yo una vez más espero que en el proceso constituyente se limen algunas de estas cosas que lleva finalmente al abuso de los recursos exactamente y lo otro es la postergación eterna que en este caso felizmente no se dio que es la manera más fácil de eludir a la justicia acuérdense de Jaude que el ex dirigente del fútbol chileno que está en Estados Unidos allá también ocurren estas cosas que lleva no sé cuántos años postergando una y otra vez eso es porque está arreglado el juicio exactamente reflexiones que hay que importante hacer a esta hora de la tarde cuando ya conocemos entonces el fallo respecto del caso del empresario Alejandro Correa Pablo Jutronix sé que has seguido este caso con el profesionalismo de siempre pero también con una carga emocional importante y te felicito por el trabajo gracias por traernos todos los detalles un abrazo vamos a estar pendientes el lunes 18 de abril a la sentencia impecable hacemos pausa regresamos de inmediato con más ola chile cuántas veces uno se propone pintar la casa una habitación o incluso algún mueble y después se arrepiente pensamos en todo vos Julio oye los maestros después uno saca cuenta y dice no tengo que pedir un préstamo para contratar a los maestros para poder comprar la pintura para todos bueno eso hasta ahora porque hoy día les vamos a contar sobre un producto de Swiss Trending Co que permite pintar sin contratar pintores y sin ensuciar ni gastar una fortuna se trata de Paint Plus 4x4 que es un sistema revolucionario de pintura con rociador que ya está en nuestro país es ideal tanto para pintar superficies grandes o pequeñas y con una sola mano de pintura es suficiente para obtener resultados profesionales y en tiempo récord Paint Blast 4x4 tiene una tecnología de rociado 360 con patrón horizontal o vertical para poder pintar cualquier tipo de superficie incluso viene con luz LED así hasta los rincones nos van a quedar prolijitos el secreto está en su motor de turbina HVLP de 600 watts que garantiza una cobertura máxima por lo que una sola mano es suficiente si tienen ganas de pintar apúrense y llamen ahora al teléfono que está en pantalla y consigan su Paint Plus 4x4 un precio de lanzamiento súper especial además van a recibir un contenedor extra grande de almacenamiento un densímetro para poder usar cualquier tipo de pintura más tres perillas para cualquier tipo de rociado y lo que la Julie está esperando y todos ustedes en sus casas también nuestro especial de esta semana para los que pagan con tarjeta de crédito esta semana de regalo una tabla multifunción de Swiss Trading Co totalmente gratis llamen ya al 2315-0189 y a pintar como un profesional Edu ¿Te gustaría recibir un masaje enérgico que te relaje y te haga sentir renovado y descansado? Es rico ¿A quién no le gustaría? Entonces te presento Bible Scope Relax el masajeador que gira más de 3500 revoluciones por minuto para brindarte estimulantes y reconfortantes masajes que mitigan la fatiga muscular y la mala circulación vas a pasar de sentirte estresado y contracturado como en estos momentos a sentirte flexible y lleno de energía ¡Qué rico! ¡Qué relajante! Esto es lo que yo necesito Cuéntame Juli ¿Dónde consigo esta maravilla? Con nuestros amigos de Antena 3 Directo Llama al 223-271818 y solicita el tuyo Vas a recibir el Bible Scope Relax la guía de hábitos de alimentación saludable la guía completa de masajes y el set de exclusivas toallas relajantes Voy a llamar Fíjate que lo único que quiero al final del día es liberarme del estrés sacarme la tensión y Bible Scope es ideal Entonces anota y llama ahora al 223-271818 y pon atención vive la experiencia de compra en A3D.cl descuento de verdad y despacho en 48 horas en todo Santiago Este es otro producto de Antena 3 Directo Gente que responde Antena 3 Directo Gente que responde Juega ahora en holamillones.cl y gana todos los viernes un millón de pesos en Hola Chile Ingresa desde tu celular con el código QR que aparece en pantalla y participa por un millón de pesos Recuerda juega ahora en holamillones.cl y este viernes estarás participando por un millón de pesos en Hola Chile Ya estamos con la gran Coty Buden ¡Bravo! ¡Bravo y aplausos para ella! ¿Cómo estás Coty? Muy bien gracias a usted Muy bien Estoy contento estoy feliz porque el estudio está impecable pero además huele muy rico no sienten ese aroma Es como un perfume diría yo ¿no? No creo que sea nitron Los voy a mostrar si es nitron No Mira como te tiene un mito Sí porque es un humificador además de ser una aspiradora que además repasa Mira Es un humificador y además de eso trae una luz ultravioleta de esas mismas que se usan en los hospitales como para eliminar bacterias todo, 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 todo y al final para tener en la casa todo impecable ¡Qué bueno! Exactamente Miren les voy a mostrar un poquito acá me voy a agachar acá porque acá se abre el compartimiento les voy a mostrar como perdón Oye me gustó porque tenía el estudio pero todo perfumado rico Bueno yo le puse un aceite esencial acá ya y en el acá uno echa el agüita y echa el aceite esencial el perfume que uno quiera Perfecto y con eso aparte de limpiar repasar el piso y desinfectar nos entrega un aroma infeliz Aromatiza Exactamente yo la ocupo mucho sobre todo bueno mi hija tiene una galleta y anda dejando mías por todos lados además de eso tengo invitados y aprovecho dejo la casa impecable y además con rico aroma o sea no es nada no hay nada mejor que eso hoy esta es la aspiradora de nuestros amigos de Sweet Trading Co que siempre nos trae lo mejor lo más moderno imagínate limpiar tu casa y dejarla con un aroma exquisito y además desinfectado no se pasó me encanta no además de eso nos soluciona la vida eso es lo que más nos lo que más hace Sweet Trading Co nos trae cosas para solucionarnos la vida y es muy silenciosa muy silenciosa y además de eso dura 90 minutos sin parar ella puede estar todo el día o sea 90 minutos para un lado y para el otro limpiando y no va a parar no se cansa nunca no se cansa pero me preguntarán después si le cambio la batería o algo así no algo que todos tenemos en la casa con un simple cargador USB se carga no te creio me encantó aromatiza limpia va aspirando extraordinaria no queda ni una pelusa en el suelo nada ninguna y además de eso eliminamos un 29% de todas las bacterias no y el olor a eucalipto es exquisito se pasó es como olor a limpio me encanta olor a limpio el aroma que uno quiera también o sea puede ser lavanda limón lo que uno tenga también o el perfume o desinfectante también claro pero mira eso que vamos a ver tranquilo Max déjalo que toque el cable mira toca el cable que es algo que se puede encontrar en una casa un alargador no tengo ni una alfombra exacto lo detecta y se devuelve y sigue no se queda trancada exacto eso es lo mejor que tiene con tu ejemplo yo pongo mi pie acá y detecto algo y gira entonces al final va limpiando todos los riconcitos de la casa yo nunca había visto este piso tan limpio eso debo decir saludos Max ni este estudio tan oloroso se pasó oye Nitro se pasó y hay regalo viene con regalo Nitro mira viene con un 30% de descuento si llaman a través de diciendo que vieron el programa Hola Chile perfecto y además de eso bueno si pagan con tarjeta tienen el regalo de la semana que es la tabla multifuncional que es fantástica que es fantástica sirve muchísimo así que ya lo sabe este producto no lo va a encontrar en el mercado tiene que llamar al teléfono que está apareciendo ahí abajito en pantalla el 22 71 28 85 4 llame ahora aproveche este 30% de descuento y además si dice y lo paga con su tarjeta bien además es increíble tabla multifuncional de regalo me encanta 227128854 excelente cada uno lo dice a su manera eso me encanta la julia léelo tú 227128854 notable cada uno lo dice a su manera o no lo importante es que Nitron hace el trabajo y te olvidas de la limpieza y ahora nos ponemos a pensar que hacer mientras Nitron trabaja como siempre aplauso gracias a nuestros amigos de Swiss Nature Co y Swiss Nature Labs gracias por estar con nosotros se nos acabó el programa se nos fue el programa Juli gracias por la sintonía gracias por acompañarnos nos nos reencontramos a las 3 y media mañana jueves así es porque mañana jueves 31 se va marzo al fin se acaba marzo se acaba marzo apagar la patente el sol sacaste el sol sacaste el sol chau que estén bien hasta mañana quedamos con Nitron haciendo el aseo